Bienvenidos, bienvenidas a Gran Turismo 5, vamos con el cuarto gameplay, vamos con el cuarto episodio, ¿no? Después del drama del Dayatsu Mid Jet 2, vienen mejores tiempos, estoy seguro de ello. Bueno, lo primero, muy importante, he estado farmeando un poquito y tengo 118.440 créditos en este preciso momento. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser, como siempre, echar un vistazo al concesionario de segunda mano. Y vamos a ver, la jarra de la organización demoníaca del emperador Guille. Sí, es que me preguntabas, Quares Lloyd, que si aquí tenía whisky, pero no, tengo agua, ¿vale? A diferencia de otros gameplays, de la mayoría de gameplays del canal, fijaros que hoy realmente estamos por la mañana. ¿No veis que hay por aquí como luz? Por aquí por la ventana, que hay como luz, porque si yo hago así, Dios, sol, pero no me gusta el sol. Así que, oscuridad. Bueno, vamos a ver. Claro, ahora tenemos el problema, gente, de que como no conseguimos ganar la competición de camionetas, pues hay que ir por aquí mirando cada día a ver si encontramos una camioneta. He visto un coche que me gusta, que creo que lo voy a comprar, que es este. Vale, mítico Peugeot 406 Coupé. Vale, un coche espectacular en la época. Es del año 98 y yo creo que sí, que lo voy a comprar. Vale, así que... Ah, también compré otro ayer. Ahora os lo enseño. Porque también tengo que cambiarle el aceite. De la horda demoníaca del emperador Guillo. ¿Cómo que horda demoníaca? Una cosa son la horda y otra es la legión ardiente. Vale, pues nos lo equipamos simplemente para cambiarle el aceite, que ya se me están acabando los tickets de aceite gratis. El coche que compré ayer, mientras estaba yo farmeando, que estuve ahí dando vueltas a un circuito todo el rato mientras veía un stream. El coche que compré fue otro Subaru Impreza, pero en esta ocasión uno del año 2001. Muy bonito también. Entonces, hay coches que, aunque sean el mismo, ¿no? Es otra evolución, es el mismo coche en otro periodo. Y sí me gusta tenerlos porque los considero coches emblemáticos, ¿no? Venga, cambiamos el aceite. Horda, legión ardiente, lo que quieras. No, no, pero no es lo mismo, caballero. No es lo mismo. ¿Has jugado alguna vez al WoW, Square Isloid? ¿Te gusta el WoW? ¿O el Warcraft 3 o algo de esto? Últimamente hablamos mucho del WoW en el canal, ¿eh? Y fíjate que yo no lo juego, que lo jugaba hace años, pero ya no. Estoy haciendo grandes esfuerzos por no caer en la tentación de jugar al WoW. Vale, pues el coche que compré es el Subaru Impreza, aquí está, del año 2000... Ah, es 2002, yo pensaba que era 2001. Bueno, pues es este coche que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Súper bonito. Y simplemente lo voy a equipar para cambiarle el aceite, ¿vale? ¿God of War te refieres? Te voy a tirar una zapatilla a la cabeza. Square Isloid. Vaya troleo. No me seas como aquel dependiente del game. Vale, vamos a ver... Estas cosas hay que hacerlas, gente, porque si no luego me olvido y cuando voy a competir con el coche no tiene el aceite cambiado. Y bueno, pues es lo que pasa. Daros cuenta que estoy comprando más coches de segunda mano que coches nuevos. No, que es algo muy típico de mí. Venga. Este coche, por supuesto que lo voy a dejar en este color. Por supuesto, me parece precioso. Y ahora hay que ver a qué competición puedo ir. Porque no tengo mucha idea, sinceramente. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Además no me parecía muy caro este coche tampoco. Me costó unos 30.000 créditos, algo así. Está bien. Vale, veamos. Profesional. A ver, me falta... Claro, la del Mini. Habría que comprar un Mini. Esta es la italiana. La Festa Cavallino. Pero es de Ferrari, ¿no? Claro, son todo Ferraris. Puff. Claro, pero un Ferrari... ¿Un Ferrari cuánto cuesta en este juego? ¿Cuál es el Ferrari más barato? Luego tenemos coches ligeros británicos. Aquí a lo mejor el Mini. ¿No? ¿Podríamos utilizarlo también? No. Lotus, TVR, MG, Triumph... Uf, qué pena. Luego Lamborghinis. Ya, es que aquí me van a pedir como mucho dinero, ¿no? Luego Festival de Supercoches. McLaren F1. Lo que pasa es que aquí hay requisitos. No hay requisitos. O sea, realmente puedo ir aquí con cualquier coche que yo tenga y quiera, ¿no? Vale, lo que pasa es que no creo que ninguno esté a la altura. Oh, señor Nebur, bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero? Estuvo Nebur el otro día por aquí, por el canal Anecara. Y me estuvo diciendo... Ay, pobrecito Nebur, que sigue fastidiado. ¿Cómo estás, tío? Muy buenas. Señor. Buen señor. ¿Qué tal va todo, caballero? Por sus tierras. Vale, pues a falta de camioneta. Vamos a ver. Vamos a investigar un poquito. Para empezar, ¿cuánto costará un Ferrari? Yo digo que mínimo cuesta 200.000 créditos. Y es un Ferrari pocho. Y a lo mejor me estoy quedando corto. Veamos. Ferrari. 100.000. 450.000. Bueno. Realmente hay un Ferrari por 100.000. Que es una buena noticia. Este 300.000. Hoy volvemos a los coches y las carreras. Sí. Sí, hemos estado estos días jugando ahora en Turismo 5 tranquilamente. Aquí muy relajado. La verdad que muy bien. Así que estamos dándole duro. Sí, sí. Era un Ferrari amarillo. No, por Dios. Amarillo no, caro. Son 100.000. Lo que pasa es que este Ferrari... Este creo que lo utilicé en una prueba de carnet y no me convenció. Bien. Entonces. Vamos a ir a por el coche más potente que tenga. A ver. Aquí tengo... El Dodge Challenger. Son 418 caballos. Y luego en estándar. Si lo ordeno por potencia. Claro. El primero es el Big. Este, ¿no? El primero sería este. Pero quizá le podamos dar una oportunidad. No sé. Voy a hacer una prueba, ¿vale? El Dodge Challenger. De 2008. Algo me dice que este coche está bien. Vale. Esto es un tanque. Es un auténtico tanque. Sí, hoy estoy algo fastidiado porque no he podido ir al fisio estos días. Porque está de vacaciones y las corrientes se han notado que no me las ha dado. Es que una semana sin ellas me parece mucho. Pero bueno. Jolín, pues sí, la verdad. ¿Tú cómo estás, caballero? ¿Cómo va la costilla? Yo estoy un poquito mejor. Yo todavía, o sea, ya por lo menos parece que no, pero ya puedo respirar bien. Antes al hacer lo que se llama el intercambio de gases, es decir, al respirar fuerte, me costaba mucho y muchas veces no podía. Tenía como que cancelar la respiración. Pero bueno, poco a poco, poco a poco estoy mejor. Esto sé que va a durar algunas semanas más. Al menos un poquito de dolor, pero bueno. Con filosofía. Vale. ¿Qué neumáticos lleva este coche? Lleva los deportivos duros. Le voy a poner blandos, yo creo. Bueno, le voy a poner los blandos. Sí, a ver qué tal. Simplemente los blandos, ¿vale? Pero lo llevas, que eso es lo importante. Sí, sí, más o menos yo lo que es dentro de casa puedo hacer vida normal. Lo único que no he podido hacer deporte, no he podido trabajar, tampoco he podido, sabes, tampoco está bien salir de casa porque si cargas peso o llevas una mochila, que yo siempre voy con mochila por la calle y todo eso, incluso me dolía al girar el volante del coche, me dolía. Entonces todo lo que sea hacer movimientos con este brazo derecho me repercute en la costilla y me duele. Pero bueno, lo llevo poco a poco. El reposo me está ayudando mucho. A mí me pasó algo parecido hace ya tiempo, dice Jaime, y recuerdo que lo peor era dormir cada vez que me giraba en la cama. Totalmente de acuerdo, Jaime. Es que es justo eso, tío. Has dado en el clavo. Es justo al girarte en la cama es cuanto más duele. Y de hecho te levantas con dolor y durante el día que estás sentado de pie estás mucho mejor. Vale, vamos a ver si me dejan competir aquí. No sé si mi coche será lo suficientemente bueno. Vale, porque hay Lamborghinis, Aston Martin, vamos a ver. Y si no habrá que mejorarlo y punto, ¿vale? Sí, sí, las costillas es jodido porque te afecta a la respiración, no te dejan dormir. Y además es un dolor muy punzante, es un dolor como muy profundo y muy limitante porque ten en cuenta que cualquier movimiento que haces tú en la vida real, casi cualquier movimiento interviene en las costillas o la caja torácica. Te giras, te agachas, lo que sea. Pero bueno, que ya digo, estoy recuperándome ya, ¿eh? O sea que confío en que... Espero que en un par de semanas ya pueda hacer vida 100% normal, deporte... Esta semana, por ejemplo, que entra, no voy a poder ir a mi partido de fútbol porque sería una locura. Vale, me falta potencia. Sí, me falta potencia. Me falta bastante potencia. Ok, vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar este coche. Vamos, es un... El que llevo es un Dodge, tampoco está tan mal, es decir, no es un coche tampoco tan de gama baja. Pero yo confío que si lo mejoro va a correr más, pero he visto ahí en la salida que van muy muy rápido. Entonces, a ver, supongo que invirtiendo en este no me estrellaré esta vez. Espero. Bueno, además este coche es nuevo, fue un premio. Está en plan kilómetro cero. Entonces, supongo que me dejará meterle bastante chicha. A ver. Comprar. Instalamos. Muy bien. Vale, vamos a ver. Bueno, el chip deportivo me gusta siempre comprarlo porque son solo mil. Y fíjate, y da bastante potencia en comparación al precio. Y ahora tenemos, por ejemplo... El escape. Escapa de competición de titanio. Venga. Luego, por ejemplo, podemos... El turbo. Me imagino que este coche tendrá para ponerle turbo. Efectivamente. No. Ah, no. No se puede. Bueno, sí, pero con sobrealimentador. Es una inversión, pero bueno, venga. 30.000 me quedan. Uf. Vale, vamos a ponerle ya poquitas cosas. Neumáticos le he puesto. Sistema de cambio. Transmisión personalizable. Venga, va. Es que me voy a dejar todo al final, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Y ya me queda la transmisión de siempre, que es el embrague doble disco. El volante. A ver, espera. Creo que se me da luego para el bastidor de carbono. ¿Cómo se nota que usted conoce bien los vehículos, señor? No creas. No creas. O sea, yo realmente de coches no sé en Ebur. Yo de mecánica no tengo ni idea, tío. Lo que pasa es que he jugado tantos Gran Turismo que sí que sé un poco cómo va esto. Pero realmente no, ¿eh? Yo estaría perdido. No, no. Si alguna cosa que estoy haciendo es completamente random. Pero digo, oye, ¿por qué no? Vale, con esto son 651 caballos. O sea, simplemente lo que haces es aumentar el motor, aumentar la potencia, aumentar la aceleración con el embrague y con la transmisión. Y para adelante. Y cambiar los neumáticos. ¿Sabes más que yo? Bueno, no sé yo, ¿eh? Ayer, mira, Nebur, ayer estuvimos con un coche. Mira, de hecho te lo voy a enseñar, tío. Hay una competición, Nebur, que es de camionetas. ¿Vale? De auténticas camionetas americanas. Pero nosotros queríamos ganar con la peor camioneta del juego. Que es este coche que te voy a enseñar ahora mismo. Fíjate, fíjate qué coche por llamarlo de algún modo. En el chat decía la gente que era más un vehículo para repartir melones. Pues, aunque no lo creas, en este coche que estás viendo ahora en pantalla, vale, no lo ves por la cam, pero tiene 109 caballos. Es lo máximo que le he podido poner. A ver, este coche he invertido en él más de 100.000 créditos. O sea, me he gastado mucho más dinero en este coche que en el que acabas de ver el coche de color negro que he modificado. Intenté ser competitivo y nada, no hubo manera. Fue un fracaso absoluto. Yo a veces hablan de vehículos y, vale, caballos, etcétera, sí sé. Pero, de más, nada de nada. A ver, yo en la vida real el tema de la mecánica entiendo poquito. Y nunca me he atrevido a trastear con el coche, ni hacerle yo ninguna reparación, ni nada de eso. Es como que yo siempre, a la hora de la verdad, digo que el coche tiene un problema al taller. A ver, por suerte mi coche nunca me ha dado grandes problemas. Pero, oye, que hay que cambiar la batería al taller. Ya está. Y nada, fue un fracaso, entonces espero, espero que ahora, con este coche. Que tenemos este Dodge, podamos ganar aquí. Además, los premios están bien, te dan 17.300 por victoria. Vamos a ver cómo está así, sin tocar la caja de cambios. Y vamos al mítico High Speed Ring de la saga, de Gran Turismo. Venga. Saludos a Mestorka, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Vamos allá. Vamos a ver. Uf, ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos a la altura. Espero que estemos a la altura. Vale, además con los neumáticos blandos, se supone que la frenada tiene que ser muy buena y el agarre. No tanto la durabilidad, pero bueno, son tres vueltas. Vale, sí, sí, fijaros qué diferencia, ¿eh? Esto ya es una competición, gente, de vehículos muy, muy rápidos, ¿eh? Pero muy bien. Oh, va muy bien, va muy bien. ¿Ves? Esto es lo que tú esperas cuando mejoras un coche. Que el rendimiento suba mucho, ¿no? Pues ahora sí que se puede. Pero vamos, les estoy ganando de calle. Oh, Clef, sí, ya, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal todo? Yo cuando hablo con mi primo me siento tonto porque él sabe de mecánica y sabe tunear vehículos. Hasta hace una concentración aquí en Palencia que trae gente de toda España, no me digas. ¿En serio? A ver, tampoco te sientas tonto, Nebul. Es decir, tú al final sabrás de otras cosas, tío. Tú a lo mejor sabes más que el de videojuegos o sabes más que el de, no sé, en algún área. Yo, o sea, no es que no sepa porque algo sé. Pero si tú me dices, oye, ¿te atreverías a hacerle a tu coche esta reparación? No. O sea, yo mi coche como mucho le llevo a la gasolinera, lo lavo y poco más. Y le hago el mantenimiento básico en el taller, ¿sabes? Es como... O sea, si, no sé, yo sé que hay por ahí foros donde la gente dice, ah, ¿qué tienes este problema? Pues mira, tienes que abrir esto y tienes que tocar esto. Yo no me atrevo. Uf. Ay, ese golpe de sol está muy bien hecho porque eso es así. Ese golpe de sol que habéis visto. Vamos. Por ejemplo, en el mítico túnel de Mónaco, muchos pilotos tienen la dificultad de que cuando salen del túnel, les golpea la luz de afuera de forma así muy contundente. Pues eso está muy bien hecho porque es así en la vida real. Vale, o sea, ahí me ha deslumbrado y no sabía muy bien hacia dónde seguir, pero ha sido fallo mío por no ver el mapa. Aquí disfrutando de una mañana de vagueo que me toca trabajar de noche. No me digas, ánimo. Hombre, trabajar de noche no está tan mal, ¿eh? O sea, a mí, bueno, no he trabajado de noche como tal, pero hubo un año, Klebsiella, que yo por mi trabajo acababa de trabajar a las 11 y cuarto. O sea, era jornada de tarde, pero terminaba a las 11 y cuarto, 11 y media, y llegaba a casa a las 12 y media. Y bueno, más o menos lo pude sobrellevar bien. Lo que no me gusta a mí es la mañana, ¿sabes por qué? Porque al menos en ciudades como Madrid, que es una locura de tráfico, de coches, de gente, por la mañana está todo llenísimo, está todo petado, petado, petado de gente. A ver, que no me pase lo mismo que antes. Frenamos. Esa y el golpe de luz. Y aún así, fijaros que me he ido un poco, ¿eh? Vamos. Es que es justo el golpe de luz y una curva a la salida del... del túnel. Son solo 10 horitas de nada de las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Bueno, pero... Oye, por la noche está todo más tranquilo. Yo, ¿sabes? Si es un trabajo que no es peligroso y nada de eso, de noche incluso puede que se haga más llevadero, ¿no? O sea, sé que a veces trastoca un poco los horarios de día y a la hora de hacer cosas y tal. Pero bueno, yo ya digo que... En mi vida laboral he trabajado mucho más de tarde que de mañana. Entonces, con las mañanas me llevo peor. Pero por desgracia es lo que toca. Bueno, gente, gran victoria. Grandísimo este coche. O sea, lo hemos mejorado perfecto. Porque me ha dado para ganar la carrera bien e incluso cometiendo algún error, ¿eh? Fíjate, por delante de Ferraris, por delante de Corvettes, de McLaren's, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y nada, pues lo que os decía, que se metió aquí a Necara el otro día. Se metió por la mañana cuando estaba yo jugando Orcs Must Die 2. Y hablamos del señor Nebur. En plan de tu lesión y todo eso. Sí, la verdad es que siempre me pide que le busque cosas de juegos como el Gran Turismo 4 de PS2 que no lo encontraba. Y yo se lo busqué por internet que él estaba perdido. Bueno, haberme lo dicho a mí, porque yo tengo dos. Tengo dos, tengo uno Platinum, que no lo quiero para nada y te lo hubiera mandado gratis, tío. A ver, espera, tenemos que ir a la siguiente. ¡Oh! ¡Qué sed tenía! ¡Qué maravilla! Bueno, pues empezamos con Triunfo. Está muy, muy bien. Muy, muy bien. Y la verdad es que, a ver, he dicho, este coche tiene pinta de ser de gama casi, casi súper alta. Tenía 418 caballos de entrada. Le hemos metido 651. Y ahora vamos a ver su verdadera potencia en el circuito oval de Daytona. Y fijaros que el último es Nürburgring. A ver si soy capaz. Y nada, pues estos días tenemos deberes por hacer, gente. No me olvido de las tareas pendientes del canal, como por ejemplo, hay que terminar Metal Gear Solid 3, que todavía no lo he terminado. Fallo mío. Me gustaría seguir con la serie de Minecraft Dungeons. Me gustaría también seguir trayendo contenido de MotorStorm y de Orcs Must Die, ya sea el 2 o ya sea el 3. Y bueno, Gran Turismo, por supuesto, lo que tenemos hoy en el canal. Y alguna entrevista, si es que al final esto, al final me lío, me lío con muchas secciones. Se mete el pelo en la cara, tío. Me lío con muchas secciones y luego pasa lo que pasa. Pero bueno. Vale, en esta carrera no tendría que tener problema porque creo que a velocidad, a velocidad pura, quiero pensar que tengo más que ellos. Vale, ahora va muy rápido, pero no hay problema. Uf, pues no sé yo, ¿eh? No sé yo, estamos un poquito atrás. Claro, claro, tu entrevista, exactamente. Pues cuando tú me digas, Nebur, cuando... Es que como doy por hecho que estás todavía fastidiado de... Vale, pues hay que cambiar la caja de cambios, creo, gente. Sí, hay que cambiarla. No pasa nada, ¿vale? Tiene solución. Tiene solución. Cuando tú me digas, tengo que hacerle la entrevista a CalvoGamer, me gustaría traer a una chica streamer también. Aunque no hay muchas con las que me lleve. Y a ti me gustaría hacerte la entrevista, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver, sistemas de cambio. Velocidad máxima. Uf, vamos a ponerle... Me voy a ir a 360. Vamos a ver. Espero que así sea suficiente. Las primeras marchas van a ser más largas, le va a costar más. Pero confío. Pues cuando tú me digas, Nebur, ya sabes que... Además estamos esperando tu retorno en tu canal, por supuesto. Entonces yo digo, bueno, supongo que cuando Nebur vuelva al canal ya estará operativo. Por así decirlo. Pero sí, sí. Con eso cuenta 100%. Vamos a ver... Vale, ahora esto corre más, evidentemente. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que es un poco incontrolable. Pero bueno. Uf, ellos tiran... Es que tiran muchísimo también, eh. Fijaros. Aquí, por ejemplo, lo que quiero es ir por dentro. Uf, es que el primero va volando. El primero va volando, tío. Fíjate que la carrera anterior la gané bien. Pero esto al ser velocidad pura... No sé yo, eh. Es que pasan los 300, claro. Fíjate que yo he puesto para máximo 360 y no me está llegando, eh. ¿Cuándo estimas tu regreso, Nebur? Danos una fecha. Danos esperanza. Venga, mojate. Dime, pues mediados de marzo. O principios de marzo. O finales de febrero. No, me falta... Me falta un poco más de... De chicha. Porque a los de adelante no les pillo. Fíjate que estoy ya en 300 kilómetros por hora, pero... No les pillo, no. Uf, pues no sé muy bien qué hacer, gente. Porque... Si potencio más la caja de cambio, si lo pongo a más velocidad... Va a tener más velocidad punta, pero va a tardar más en alcanzarla. Ya sabéis cómo funciona esto, pero... Es que voy séptimo en tierra de nadie, eh. Ah, y encima los de atrás me están... Me están pillando. Qué pena, tío. Voy a acabar ya esta carrera, simplemente, para ver si... Al menos... Me llevo el premio de consolación económico. Vaya. Vaya, voy a quedar octavo. Es que ese también corre mucho. En la salida me he fijado. No, ahí queda noveno, tío. Uf. 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué podríamos hacer. Sistemas de cambio. Hola, Coconus 7. Sí, estoy jugando en PS3. Estoy capturando PS3. Claro, el problema está en que si yo pongo esto para más velocidad... Va a tardar más en llegar a esa velocidad. De hecho, la cosa sería, fijaros, sería bajarlo. Lo que pasa es que he visto que... Antes estaba en 360 y no me ha dado para ganar. Si yo ahora lo subo a más, lo subo aquí a 428, va a ser lo mismo porque no voy a llegar a esa velocidad. Entonces, en caso de que, por ejemplo, lo pusiese en 316, voy a hacer una prueba así, ¿vale? 316. No creo que lo consiga y lo único que me quedaría sería meterle más potencia al motor. Es lo único que se me ocurre. Voy a hacer otra prueba, a ver si así hay algo de mejoría. Hola, Anselmo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga. Venga, 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 venga. Dale duro. No sé yo, no, es que tiran mucho más. Aceleran más fuerte y tienen más velocidad punta. Es como me ganan en ambas cosas. Realmente este coche está bien, pero quizá le quede un poquito grande. Aunque bueno, vamos a ver ahora porque estoy ahí adelantando. Vale, vale, vale. Esto va un poco mejor. Lo que pasa es que aquí ya al llegar a los 300, ellos ya aceleran más aún. Sí, falta, ves, ya no paso de 300. No paso de 300. Aunque realmente el límite era en 316. Pero bueno. Al menos vamos a ver si nos acercamos a posiciones de podio. No, lo que pasa es que estoy en una competición. Anselmo, que es de coches muy buenos. Ves que hay porches, corvettes. Ferraris. Y yo voy con un Dodge. Con un Dodge que no está mal. Que es un coche que he mejorado un poquito. Pero me falta un pequeño plus. Fíjate que tampoco, o sea, estamos compitiendo. Quiero decir, tampoco estamos tan tan lejos. Me preocupa más el primero que este grupo que llevo delante. Porque el primero sí que se escapa. Pero yo creo que con otra evolución de motor podemos estar a la altura. Pero me imagino que la última evolución del motor, no sé si son 30.000 créditos. Así que vamos a terminar esta carrera porque quede como quede, ya conseguiría esa cantidad. No, no es... Es que he intentado cambiar, Anselmo, la caja de cambios con más velocidad punta. Pero el problema de hacer eso es que tarda mucho en las primeras marchas en acelerar. Entonces es un poco contraproducente. Yo creo que simplemente es más cosa del motor. A ver si podemos superar más potencia. Porque veis que me falta... O sea, es decir, estoy todo el rato cerca de ese grupo. Cerca de ese grupo, lejos del primero. Pero bueno, lo voy a intentar. Y si no, gente, pues esta habrá que hacerla más adelante con un Ferrari cuando lo tengamos. No, además es que habrá... Claro, antes corría hasta 300 y poco y ahora corro hasta 300 clavados. Pero bueno, ya la terminamos. Ya la terminamos, por lo menos. Si esto fuera Groxfest, alguno por ahí habría sufrido un accidente. Sí, sí, sí. No, esta competición ya es exigente. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, vamos a ver si podemos subir la potencia. Creo que sí. Creo que había una más de motor. Lo que pasa es que no sé si vale... No sé si eran 30.000 o 45.000. ¡Oh, señor Rich! Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo está mi maestro, ingeniero, modificador de PlayStation 3? Vamos a ver. Señor Rich de Twitch. Que ya no juega a la Switch. Juega a la Play 3 con el gen. Veamos, gente. Confiemos en este coche todavía. No ha dicho su última palabra. Motor. Es fase 3. Por favor, funcione. Fase 3. Vale. Tenemos fase 3. Carrocería. Vamos a bajarle un poquito el peso. Yo creo que esto va a ser bueno. Porque se mejora la aceleración. Exacto. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ingeniero modificador. Eso eres. Yo te nombro. Rich. Ingeniero modificador oficial de consolas en este canal. O capitán de barco pirata. Que es lo mismo. ¿Ya no le ha hecho la Switch? No, no. Eso se lo he dicho yo por trolear a Anselmo. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé si le da la Switch o no. Creo que está más con la Xbox. Me da la sensación. Pero no lo sé seguro. Vale. Entonces. Tenemos ahora. Era esta, ¿no? Tenemos el coche mejorado. Tenemos el coche mejorado. Vamos a ver ahora. ¿Dónde está la velocidad? Sí. Con la pata de palo y una pelota de goma. Exactamente. Vamos a ver. Ajustes. Confiamos, gente. Ahora tenemos casi 700 caballos, tío. Esto es una barbaridad, ¿eh? Está puesto en 310 de máxima. Voy a ponerlo en 350 ahora. A ver qué sucede. 350, 360, como antes. Venga, 360. Sí. Le he puesto neumáticos deportivos blandos. Si veo que con blandos no puedo, le tendría que poner los de competición ya. Que tampoco son... Bueno, a ver. Serían unos 15.000 créditos, creo. Algo así. Pero voy con deportivos. No sé. Vamos a probar ahora. A ver qué tal. Yo ahora sí que espero una mejora, ¿eh? Es decir, hemos bajado el peso del coche. Hemos metido más potencia. Esa mejora se tiene que notar. Venga. Vamos. Vale. Sí, sí, sí. Sí se nota. Sí se nota. Sí se nota Anselmo, amigo mío. Míralo. Míralo, Anselmo. Míralo. Lo que pasa es que el primero... No sé yo, ¿eh? Yo creo que el primero va muy rápido. A ver si le puedo pillar. Porque tiene... Es un Porsche el primero, ¿no? Y encima amarillo. Vale. Hemos mejorado, pero no sé si para ganar la carrera. Es que cómo corren, tío. Fíjate que ahora voy mejor. Yo creo que nos estamos acercando a ese coche amarillo. Pero ahora tengo otro rival, que es este Ferrari gris. Creo que es un Ferrari, ¿no? Por la forma de los faros. Vamos a ver si le hace un poquito de tapón. Sí, sí, mira. Le ha hecho tapón. Le ha hecho tapón. Muy bueno. Muy bueno. Le ha tirado al muro. Vale, a ver si lo aguanto. Voy primero en esta carrera. No me lo creo. Sí, sí. El amarillo le está haciendo tapón. Muy bueno. Muy bueno. O sea que aquí ya no tiro más. Aquí ya, ¿veis? Llego a mi máximo. Y en la curva a lo mejor me salvo un poco. Vamos. Corre, corre. Ay, he tocado ahí. Mierda. He tocado ahí. No tenía que haber tocado ahí. Venga, por dentro, por dentro, por dentro. Última vuelta. Estamos ahí. Uf. Es que van súper fuerte, tío. Vamos. Bien, 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 bien. Corre. Corre bonito. Corre bonito. Es que esta recta es lo que peor me viene. Voy mirando atrás para guardar para... Es que tengo a todos detrás. Tengo absolutamente a todos detrás. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Buah, es que encima... No. He tomado mal la curva. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Me ha faltado un pelín, tío. Me ha faltado que la carrera terminase antes. Tercero. Vale, hay una evolución. Ahora tenemos más mordientes. Sí, sí. Pero aún así he ido muy forzado. Es que también en las curvas pierdo mucha velocidad. Pero se puede, se puede. Vamos a subir un poquito más la velocidad. Un poquito más. Porque me ha faltado unos 20 kilómetros más por hora. Entonces. Vamos a ajustar esto. Vamos a subirlo 20 kilómetros más por hora. Y también el neumático. Yo creo que con neumáticos de competición hubiera ganado. Pero los podemos poner más tarde. Velocidad máxima. Lo subimos a 380. Yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver si así está bien. Una ligera variación. Venga. Sí, sí. Son modelos de gama más alta. O sea, son Ferrari. Son Lamborghinis. Efectivamente. O sea, estamos aquí compitiendo con un Dodge. Que demasiado bien lo está haciendo. El pobre para... Para los rivales que tiene enfrente. Es que en la curva ellos toman... También es que yo estoy tomando mal la curva. Porque no hay que tomarla por dentro. Hay que tomarla más por fuera. Para no perder tanta velocidad. Entonces voy a intentarlo ahora. Lo que pasa es que ahí me sale un derrape. Y siempre pierdo velocidad realmente. Es una cosilla así. Es que ahora sí pierdo bastante. Bueno, vamos a ver. Ahora me estoy acercando un poco a ellos. Ahí, que se peguen, que se peguen. Vale, ahora corro más, eh. 330, sí señor. No toques. Bien, 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 bien. Venga, que se puede, que se puede, que se puede. Les he recortado ahí bastante. 350. Bien. ¿Ves? Lo malo es que aquí pierdo mucha velocidad. Porque giro demasiado las ruedas. Pero claro, es que si no me voy contra el muro. Bien, 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 bien. Venga, esta ventaja hay que, hay que suministrar, hay que administrarla bien. Buah, que carrera tan bonita ahí. Eso que es un circuito oval, que a mí no me gustan mucho. Ya le tengo aquí pegado. Ya le tengo ahí pegado. No. Vale. Buf. Es que en nada se echan encima, eh. Os dais cuenta. Vamos. Uf. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Uf, justito, eh. Justito. Justito. Bien. Buah, tiene mucho mérito que este coche gane aquí, eh. Tiene mucho, mucho mérito. Bien, 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 bien. A ver cómo va en Nürburgring. Porque encima es que nos toca el circuito más chungo del juego. Aunque yo espero que mejor, porque con tanta curva, aunque Nürburgring también tiene recta, eh. O sea, no hay que, no hay que confiarse. Bien, bien, cheto. ¿Cómo que cheto? Yo he ganado de manera totalmente legal, señor Ritz. Yo he ganado de manera completamente digna. A ver. A ver, Nürburgring es que tiene una recta muy grande. Y ahí me va a pasar lo mismo, que si no tiro a 350 por hora me van a fundir. Entonces estoy por no tocar nada del coche. Estoy por dejarlo así. Pero es que no sé si... No tengo ni idea. A ver. No sé si dejarlo así o bajarle un poco. Sistemas de cambio. Está en 380. Lo voy a bajar un poco. Lo voy a poner ahí, a ver qué tal. Venga, inicio. No sé yo, eh. No sé yo, gente. Desde luego que espero ganar, porque esta competición es una de las más exigentes. De las que he hecho hasta ahora y... Y ya son coches, fijaros, eh. O sea, es que son coches increíbles. No quiero ni pensar cómo serán las del modo extremo. Y además, Nürburgring, ¿qué será? Será una vuelta, ¿no? No, tres vueltas. Ah, vale. Pero es que no es la versión... No es la versión completa. Vale. Es la versión, digamos... Recortada, ¿no? Claro. Esto es otra cosa. Yo pensaba que era el recorrido entero. Este es el circuito en plan... Sport. Vale, vale. Sí, este también sale en Gran Turismo 7. Sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí, sí, por eso es que pensaba que era la versión completa. No he estado atento al minimapa. Pero bueno, a ver si ahora esto va bien. Este circuito en Gran Turismo 7 mola mucho porque además tiene cambios de clima. Y me acuerdo que muchas veces me ha tocado aquí con lluvia. Uf, vaya curvitas. Vaya primeras curvitas. Poco a poco. Muy bien. Sí, los neumáticos aquí se nota que ellos llevan de competición, yo creo. Porque en las frenadas yo lo noto. Que me cuesta mucho frenar. Tengo que esforzarme mucho por detener el coche. ¡Pum! Fuera, fuera, fuera. Fuera, señor. Vale, cuidado. ¿Veis? Pero aquí es otro rollo porque como hay curvas por medio, pues ellos no llegan a una velocidad top. Y digamos que me hacen menos la competencia. Adelantamiento limpio exacto. Lo siento, yo es que vengo de jugar al Greggfest. Que por cierto, Greggfest seguirá viendo en el canal. Es que tengo muchos frentes abiertos en el canal, cosa que es buena y mala a la vez. Yo esto la primera vez que lo jugaba en el Project Gotham Racing 4, que era un pasote con la climatología variable. Sí, 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 sí. Es que lo que me gusta a Ritz de Gran Turismo 7 es que tú puedes empezar una carrera en seco y de repente que empiece a llover. Porque es lo que pasa en la vida real, ¿no? Ya lo hemos visto mil veces en la Fórmula 1, por ejemplo. Y eso te cambia completamente porque tienes que cambiar neumáticos, cambiar estrategia, la conducción varía muchísimo. Y eso me gusta mucho. Lo que pasa que también añade un plus de dificultad. Aparte del septiembre medieval, ¿hay otro mes temático en el canal? Claro, claro, Anselmo. Bueno, el octubre medieval que hubo el año pasado. No es coña, hicimos octubre medieval también, ¿eh? Quise alargar y tuvimos dos meses medievales, gente. Tuvimos 60 días. Bueno, concretamente 61 días medievales en el canal. Que acabé del tema medieval un poco hasta las narices, si os soy sincero. Pero lo hubo. A ver, no hay otro evento. No hay otro evento así en plan... No. Voy jugando un poco lo que me apetece. De hecho, por ejemplo, ahora hemos estado jugando Orcs Masdae 2. Que es un juego totalmente medieval. De hecho, el primero. Lo jugamos en el primer septiembre medieval del año 2020. Ya ha llovido. Estamos en 2023 actualmente. Y lo voy haciendo así porque creo que si me comprometo con muchos eventos o cosas así muy programadas. Al final es como que... Sabes, prefiero ser libre. Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tokayo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Gracias a todos los que estáis aquí, gente. Muchas gracias por ver. Gracias también a la gente de YouTube que vaya a ver esto. Un saludito, como siempre, también a mi amigo Attila. A mi amigo Necro Raptor. También un saludito al señor Calvo Gamer. Como no podía ser de otro modo. Gran amante de esta saga. Gran turismo. Oh, Sir Alboroto de las Colinas del Norte. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué tal todo por allí? ¿Qué tal todo por las provincias norteñas de... Bueno, realmente por Bilbao, ¿no? O sea, a ver si vais a pensar que realmente es un terrateniente del norte y domina varias provincias. Bueno, estaría muy bien. La verdad es que Alboroto... Te voy a decir algo, Alboroto. No sé, a lo mejor... A lo mejor patino en esto, pero tú tienes pinta de vivir en un castillo. O al menos en una atalaya. Sí, yo te imagino ahí, tío. ¿Ahora quieres ir? Yo creo que sí. O sea, no te imagino en una casa común ahí, entiendes, con comunidad de vecinos. Te imagino en un castillo, tío. ¿Consideráis este Gran Turismo 5 el más infravalorado de la saga? Porque para mí lo es. Ese, exactamente, Rich, tú lo has dicho. La gente suele decir que es el peor de la saga. Yo ahora que lo estoy volviendo a jugar después de tantos años, además estoy jugando a la... Voy a pasar un momento para que lo veáis, Rich. Que creo que esto no te lo enseña a ti. Uy, que se me cae. Perdonad. Me ha quedado un librito de instrucciones. Estoy jugando a la Academy Edition, que trae todo el contenido de los DLCs en el disco. Y es la única manera de jugarlo en 2023 con todos los DLCs, a no ser que los tengas instalados de tu consola de hace años. ¿Vale? Esta versión me costó 10 euros el año pasado en una tienda de segunda mano, de videojuegos de segunda mano. Y es la versión, como digo, top de Gran Turismo. Y bueno, pues lo que te decía, que para mí no es un mal juego para nada. O sea, a ver, no lo voy a poner por delante de Gran Turismo 4, porque para mí Gran Turismo 4 es lo mejor que existe. Pero creo que está muy chulo, tío. No sé, yo me lo estoy pasando muy bien y tiene toda la esencia de la saga, así que para mí está genial. Hola, Reviango. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el día del señor? Bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Reviango? Gracias por estar, amigo. Si fuera terrateniente de Bilbao, sería terrateniente del mundo. Pues yo te digo una cosa, Alboroto. Y esto no es coña, ¿vale? Lo he hablado muchas veces. Para mí Bilbao es la mejor ciudad para vivir en España. He estado mucho en Bilbao, muchas veces por trabajo, a veces por ocio. Sí que es cierto que ya llevo un tiempo sin ir. Evidentemente, me diréis, bueno, pero tú has sido como turista. No, no. Estuve allí también trabajando, creo que fue un mes y pico. Un mes y pico aproximadamente. Y he conocido gente allí, tengo amigos allí. Me conozco la ciudad. Es una ciudad pequeña, realmente, Bilbao. O sea, que la recorres en un día. Pero es una ciudad muy moderna, tiene de todo. No me estresa, porque a mí lo que me estresa es Madrid. Y si a mí me dijeran, oye, vente mañana a trabajar a Bilbao, yo iba sin pensármelo. Os lo digo completamente en serio, ¿eh? Así que, Alboroto, si me encuentras un trabajo, tío, me voy para allá. Vale, buena victoria. Ahí está. Bilbao es la pera limonera. Es una ciudad top coincido. Para mí sí, tío. Para mí sí. Bueno, señor, voy a descansar. Como siempre, un placer estar por tu canal. Cuídate y mejorate pronto. Nos vemos. Señor Nebur, lo mismo. Mejórese. Y recuerda, recuerda que te esperamos. Y que vaya todo bien. Te noto mejor de ánimo. Eso me gusta, tío. Te noto al menos un poquillo más animado. Así que confío en que la recuperación vaya mejor. Y ya sabes. Que yo quiero ver el Zelda nuevo en tu canal, ¿eh? ¿La vida en Bilbao es cara? Depende. Normalmente te dirán que sí. Porque yo conozco a la gente de allí y la gente de allí dice que las casas están muy caras y todo está muy caro. Pero claro, yo vengo de Madrid. ¿Entiendes? Entonces, si lo comparas con Madrid, para mí es barato. Mira, por ejemplo, te hago un simil. Yo tenía una amiga en Bilbao que pagaba de alquiler por una casa normal. Una casa con... Creo que eran... Dos habitaciones. Pagaba, creo que eran... 580 euros, 600. Más o menos. Algo así, creo que me dijo. Una casa que estaba bien, ¿eh? O sea, era de dos habitaciones, pero habitaciones grandes, una buena cocina, dos baños, una terraza, tal. Bueno, pues para mí eso, por ejemplo, es asumible. Porque en Madrid se paga más por eso. Eso en Madrid serían 1500 pavos. En el centro, sí. En el centro, sí. A ver, depende. Quizá en otras zonas es más barato en Madrid, pero... 600 euros un alquiler. Me parece razonable. Vale, pues hemos ganado. Hemos ganado y ahora... Me van a dar un coche nuevo. Por cierto, esta competición increíble haberla ganado con este coche. Gran Turismo S del 2008. Ah, sí, es verdad. Es que creo que Gran Turismo creó su propia línea de coches para el juego. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Bueno, tiene buena pinta. Lo que pasa es que ya digo que esta presentación... Esta presentación no me da información del coche. Entonces vamos a verlo ahora un poquito en el garaje. Espero que sea un coche muy potente. Mínimo 500 caballos, eh. No espero menos. Es decir, al final hemos estado ganando a Lamborghinis y Ferraris. Dame un coche que esté a la altura de mi esfuerzo. Ah, es un Maserati. Pues no es tan bueno, eh. O sea, 432 caballos. O sea, esperaba algo más top, eh. Es bonito. Supongo que mejorado será mejor que el coche que llevo yo ahora. Pero tampoco te creas, eh. Podría haber dado un Ferrari, tío. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Vale. Entonces, gente. Si os parece, vamos a buscar coches usados. A ver si hay alguna camioneta. Por si acaso. Tiburón. ¿Y Hyundai tiburón? ¿Cómo tiburón? Pero si este es el Hyundai Coupe de toda la vida. ¿Cómo que tiburón, gente? Este coche lo conocéis de sobra. ¿Alguna vez lo habéis llamado tiburón? Es el Hyundai Coupe de toda la vida. No sé. ¿Cómo que tiburón? Mira, el Ibiza Cupra, que ya lo tengo. Dayatsu. Nissan. Nissan, Mazda. Dayatsu, Mitsubishi. Mercedes. Honda. BMW. Nada. No, pero no encuentro... No encuentro ninguna camioneta. Chevrolet Corvette. Nada. Es que las camionetas creo que solo se pueden comprar en segunda mano. Es el tema, gente. Buah, fijaros qué brutalidad es este coche. Claro. Cuesta 4.428.000. No, sí. Por pedir que no quede. Claro. Por pedir que no quede. Bueno, el Hyundai lo voy a comprar porque ya sabéis que tengo especial simpatía por los coches que conozco en la vida real. Entonces lo voy a comprar. Y le voy a cambiar el aceite. Baratito, ¿eh? Baratito. A ver, este coche, claro. Yo me acuerdo que este es el Hyundai Coupe 2. El 1 tenía otros faros diferentes, pero por fuera eran prácticamente iguales. Llegué a subir en uno y bueno, a ver, realmente, vamos a ser sinceros, los Hyundai Coupe, los normales, eran coches de serie, eran coches normales, con un motor normal. Estaban bien, eran bonitos, pero digamos que destacaban por esa línea exterior, por ese diseño. Pero no eran exactamente coches, es decir, tú cuando veías uno por primera vez, te pensabas que por cómo era por fuera, quizá era mejor coche de lo que realmente era cuando ya subías a uno y lo comprobabas, ¿no? Entonces, bueno. Vale, tenemos un ticket, el último ticket, para cambiar el aceite gratis. Ahí está. Entonces, este coche, ya digo, a mí me gusta. No sé lo que costaba en la época. Todavía se ve alguno. Yo me acuerdo que cuando monté, monté los asientos de atrás y, claro, la ventana, estáis viendo que atrás es diminuta, no se ve casi nada. Es como la ventana de atrás de un Audi TT. Pero el coche es bonito. No sé cuánta potencia tiene este. Sí, 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 sí. Yo creo que la mayor virtud de este coche es que por fuera está bien. Y al final intenta... A ver, es una imitación de un deportivo. Vale, por así decirlo. Pero ya digo que eran coches que luego el motor no sonaba tan bien. O sea, a ver, no es que no sonara bien, es que eran coches normales en el fondo. Mira, de hecho, vamos a verlo bien. ¿Dónde está? Hyundai Coupé. Aquí. Bueno, este no está mal porque tiene 153 caballos. Es un poco más potente, yo creo, que el de serie de la época. ¿Ves? Ah, vale. Es que en Europa fue conocido como Hyundai Coupé. Vale, y es un coche que se estrenó en 1996. Bueno, simplemente lo compro por la anécdota, pero voy a volver a equiparme mi querido Dodge. ¡Hombre, qué tal, Power Blade! Muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estás? Aparenta más de lo que es y tal. Sí que tiene forma de tiburón de todas maneras. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo lo he comprado por la nostalgia, no sé si lo usaré o no. Pero está bien. Voy a ver si puedo utilizar otra vez el Dodge para otra competición así exigente. Gran Turismo World Championship. No sé yo si esto va a ser mucho. Lamborghini, muscle car. Estos son coches antiguos, claro. Ah, pues me deja. Me deja. Me deja. Qué bien. Lo aprovechamos. En breve voy a la jornada. Te toca currar de domingo. Mucho ánimo, amigo. Muchísimo ánimo, señor Power Blade. Espero que te sea leve. Vamos a ver. Yo creo que no hace falta ya tanta... El sistema de cambio. Vamos a bajarlo. Yo creo que no le hace falta ya tanto. Lo ponemos ahí. Con que llega a 320 o por ahí, me imagino que me sirve. ¿Cómo trabaja el señor Power Blade? Un currante. Estamos grabando este vídeo, gente. A... Domingo 29 de enero de 2023. Lo veréis publicado en febrero en YouTube. Ese Yeti Mañanero. Como no me lo esperaba, no estuve pendiente del Discord. Vaya. Bueno, no pasa nada. Ya, es que no suele ser mi horario, pero bueno. Y... He dormido bien. Uf, 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 uf. Pero bueno. Vale. Ya. Vaya manera de empezar. He dormido bien y he dicho... Oye, tengo más ganas de jugar a Gran Turismo 5. Así que voy a darle caña. A este coche que llevo solo le faltan los neumáticos de competición para ser perfecto. O para llegar a su top. ¿Me entendéis, no? Para llegar a su máximo rendimiento. Vamos. Frena bien. Frena bien, pero podría frenar mejor con otros neumáticos. Pero bueno, no me quejo. Ya me he adaptado a su estilo. Y más o menos lo manejo bien. Fuera. Fuera de aquí. Fuera. Igualmente. Buenos días a todos. Muy buenos días, amigo Deku. Vale, de sobra. Yo creo que sacamos aquí distancia de sobra. Porque aunque luego en la recta sean más rápidos, ya no me alcanzan. Lo único que cuida ahora con esta curva que viene. Que esto es una chicane realmente. Entonces, si no frenas con mucha antelación, te vas contra el muro. Esta es la versión interior de Daytona. He visto, gente, no lo sabía. El Daytona USA, o Daytona USA, que es un mítico de los salones arcade, sabía que hubo una conversión para Sega Saturn. Pero el otro día, navegando por las aguas de alta mar de la PS3 modificada, encontré que había una versión descargable de Daytona USA para PlayStation 3, como digo. Y que además es bastante buena. O al menos parece que va muy fluida. Y la he descargado. Entonces, a ver. Para traer un jueguecito así al K de carreras, podría ser una opción. Pero no tenía ni idea de que eso existía en Play 3. O sea, yo tengo una Play 3 de alta mar y otra legal. Ahora estamos jugando con la legal, con la que no está modificada. Pero gracias a Ridge, que es capitán bucanero, pues ahora tengo acceso a alta mar en Play 3. El de Satur iba como un PowerPoint. Sí, he visto algún gameplay en YouTube y el de Satur, la verdad que, si lo comparas con la versión recreativa, es una versión que gráficamente es más limitada. Como es lógico. Capitán del Interceptor. Usted sería un Corsario. ¿Sabes lo que es un Corsario, Ridge? Los Corsarios realmente eran piratas, pero al servicio de la corona. O sea, eran piratas vendidos. Eran piratas que habían dejado atrás el código pirata. Seguían siendo unos liantes. Pero, en lugar de... De saquear por su cuenta. Lo que hacían era... Misiones. Que le encomendaba la corona. Y a cambio, les daba una parte del botín. Y les dejaba surcar los mares y vivir de una manera que, digamos... Realmente, seguían siendo un poco criminales. Pero tenían como ya ciertas limitaciones. Los tenían... Eran como piratas controlados por la corona, realmente. Piratas funcionarios. Hola, Dokin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Cuidado. Así que tú, Rich, serías un corsario. Eso me cuadra más contigo. Sí, sí, sí. No. Uf. He tocado... Madre mía. He metido una ruedecita en la hierba. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Una rueda en la hierba. Y fijaros cómo se me ha girado el coche. No pasa nada porque tengo mucha distancia. De ventaja. Pero ha sido pisar la hierba tímidamente y adiós. Vale. Con calma. Asegurando. Dios, cómo ruge este coche. Todo bien, Dokin. Todo como siempre, amigo. Seguimos aquí tranquilamente jugando cada día. Sé que por la noche te pilla mal el horario. Así que me alegro de saludarte esta mañana. Y nada, espero que tú también. Todo bien, tío. Los Shichibukai de One Piece. No sé qué es eso. O sea, sé que es One Piece, pero no he visto la serie. Me da pereza. Una serie de 8.000 millones de capítulos. Con pausa para café con grof. Ahora existen, pero en oficinas. Un espacio. Estamos en la última vuelta. Esto va a ser una victoria fácil. Hola, ¿qué tal, Blanco? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Ahí está, victoria. ¿Te está gustando Gran Turismo 5 por lo que veo? Sí, a mí... Bueno, la saga en general, ya lo sabes. Ya lo sabes, sí, sí. De hecho, siempre doy el dato, que es simplemente por curiosidad, que este canal, su pico máximo de espectadores sin raids, es decir, sin que me hiciesen raids, lo alcanzamos en su día con Gran Turismo 3. Gran Turismo 4 también tuvo mucha afluencia de gente, pero la época en la que jugamos Gran Turismo 3, que creo que fue otoño más o menos del 2021, si no me equivoco. Bueno, recuerdo que llegamos a los 50 espectadores sin raids. Me está picando jugar a esto, pero no puedo, que hay mucho juego. Bueno, vaya. Ya lo siento, Rich, porque es un juegazo, Rich, es increíble. O sea, míralo, Rich, míralo, míralo, acércate a la pantalla, Rich, míralo, míralo, míralo. Te está pidiendo que juegues con él, Rich. El Academy Edition del Gran Turismo 5. Si no lo juegas, tendrás 17 años de mala suerte. A saber cómo será Gran Turismo 8. A saber cómo será Final Fantasy 36. Vale, laguna seca, venga. Laguna seca. Qué triste tiene que ser una laguna seca, ¿verdad? Una laguna sin agua. No lo habéis pensado nunca. Realmente una laguna seca no es una laguna, porque para que sea una laguna tiene que haber agua. Entonces es una incongruencia tremenda. Yeti, ¿a ti qué te gusta más? ¿Los juegos antiguos de conducción que acelerabas con un botón? O los más modernos que utilizan gatillo como si fuera acelerador. Ajustando y tal. Mira, amigo Deku, te lo voy a explicar. Si estamos hablando de un mando de Play 3, que sabéis que estos gatillos... Yo ahora estoy jugando... Ojo, lo enseñé ayer, lo voy a volver a enseñar. Estoy jugando con este mando, que es un mando de 2€ que reparé. Mando con cable. Tiene cable. Vale, y me va perfecto. Un mando muy, muy cómodo, con una vibración genial y bastante preciso. ¿Ok? Lo tengo conectado por USB a la Play 3. Entonces, bueno, este mando, por ejemplo, tiene botones. Esto aquí es un botón. No es un gatillo, no sé si lo veis bien. ¿Vale? Es un botón, botón. Y eso me gusta. Lo que no me gusta es, en el DualShock 3, que lo tengo aquí, este gatillo que te genera una resistencia. ¿Vale? Estos gatillos son lo peor que ha creado Sony. ¿Por qué? Porque tienes que estar pulsando hacia abajo y se te cansa el dedo. Entonces, en un juego de velocidad, si tengo que jugar con este mando, con el DualShock 3, prefiero acelerar con la X. ¿Vale? Porque mantener el R2 hace que te canses mucho. Yo ahora mismo estoy jugando con X en el mando que os he enseñado, en este, en el de cable. ¿Vale? Pero, si tú me dices, oye Yeti, imagínate, por ejemplo, un mando de Xbox Series. ¿Vale? Que tengo aquí el mío. Pues, los gatillos de este mando no son tanto. Es decir, no tienes que hacer resistencia. ¿Vale? Son gatillos, pero muy agradables y no se te cansa la mano. Entonces, con este tipo de mando, prefiero que sea con R2. Pero, si es un mando, digamos, de Play 3, casi prefiero la X. ¿No? Porque esto, sabes, está blandito. Está bien. Final Fantasy 36. Todavía ni habrá salido la última parte del 7 Remake. ¿Lloverá alguna vez en Laguna Seca? Los jueves. Señor Yeti, le voy a contar lo que me aconteció hoy cuando me desperté temprano y decidí ir a comprar unos cruasanes a mi novia para desayunar. Cuénteme, señor. Ese gatillo es horrible en shooters. Pues, eso sería mi respuesta. Por ejemplo, cuando juego Workfest. Pues, juego con este mando. Y con esto. Así. Y no me canso. Me lo paso muy bien. Es decir, acelerar. Frenar. ¿Ha quedado suficientemente claro? Bueno, vamos allá, gente. Laguna Seca Raceway. Mítico circuito. Que ya lo conocemos muy bien. Vamos a buscar la victoria. En esta competición de Muscle Cars. Curva del Abuelo. No, la curva del Abuelo era antes, ¿no? No, era esa, sí. Porque ahora vamos a pasar por la línea de meta, creo. No. No, no, no. Me he equivocado. No he dicho nada. Perdón. La curva del Abuelo es la que está justo antes de la línea de meta. Este coche va súper bien, tío. Además, si antes hemos ganado a Ferraris, Lamborghinis, Porsche, etc. Aquí ya, vamos, estos son aficionados a mi lado. Es lo que digo, que Play 3, aunque es una consola cuyo catálogo me gusta mucho, tanto la construcción de materiales, como el lector, como el mando de Play 3, no es del todo de mi agrado. Ya digo, el DualShock 3, está bien que sea inalámbrico y lo que queráis y que mantenga la forma del DualShock 2, pero los gatillos son horribles. El de Switch es cómodo. Mira, esta es la curva del Abuelo. Esta es la curva del Abuelo. Ahí está. En el de Switch es cómodo son botones en vez de gatillos. Claro. Claro. Gente, disculpad que pause porque si no, no puedo leer a la gente del chat y les debo un respeto. Hablando de PS3, ¿has pensado de traer algún FPS al canal? Como por ejemplo los Resistant de PS3 o juegos un poco más desenfadados como Infamous. Pues mira Rich, tengo los Killzone. De hecho, compré recientemente toda la saga Killzone. El de Play 2, los dos de Playstation 3 y el de Play 4. Además los compré tirados de precio físicos. Y los Resistant me gustaría traerlos. Tengo los 3 también. En físico. Así que es probable. De hecho, el otro día descubrimos que el Resistant 1 fue el primer juego lanzado en PlayStation 3. Y los Infamous es menos probable que los traiga. Decía Dokin. Se me acercó un joven borracho diciendo que le diera todo lo que tenía en la cartera, agarrándome del abrigo. Le dije que me soltara que no le iba a dar nada. Me amenazó con pegarme unas hostias. Le dije que no podía ir así por la vida, que iba a acabar mal. Y que alguien le iba a responder de mala manera. Al final me pidió perdón y casi se echa a llorar explicando que le había muerto el padre hace poco. Y que había tenido un mal día saliendo enfadado de casa y que la pagó con el primero que vio. Perdón por el libro. No joder, si no pasa nada. O sea, me da pena la situación, ¿vale? Esto te ha pasado esta mañana. A ver, es que vamos a hacer un pequeño inciso porque esto es importante, gente. Mira, hay un tema del que he hablado en el canal alguna vez. Y es que el alcohol es un depresor. No sé si la palabra es correcta. Vale, estoy echando agua, gente. No penséis que ahora me estoy poniendo aquí un whisky. No, es agua, lo juro. Y hay mucha gente que tiene problemas y necesita evadirse. Hay quien se evade con ciertas sustancias y está mal hecho. Pero intentar evadirte con el alcohol es lo peor que puedes hacer. Porque el alcohol, primero, cuando vas bebiendo, te crea una especie de alegría, de jolgorio, de venirte arriba, de chispa. Pero cuando pasan las horas, se convierte en un depresor y lo único que haces es tomar malas decisiones, pensar más en tus mierdas y en tus problemas y caer más hondo en ellos. Entonces, hay mucha gente que busca una especie de salida mental, de evasión, como digo, con el alcohol. Y luego al final te das cuenta de que lo que hace es joderte más la vida. Entonces, yo por eso digo, el alcohol, pues bueno, oye, si te tomas una cerveza, dos, tal, con un amigo, bien. Incluso si llegas al punto algún día de por qué no estar alegre, ok. Pero jamás toméis alcohol por pasar una mala racha, tío. Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes intentar jugar un videojuego, puedes intentar ver una peli, puedes llamar a un amigo y hablar con él. Puedes, no sé, hacer deporte. Puedes quizá hacer algo que te guste, lo que sea, dibujar o fabricar algo. Ya sé que a veces, aunque intentes hacer esas cosas, tu cabeza no está en el lugar que tiene que estar. Pero jamás intentéis beber por ahogar las penas, como se suele decir. Unas cuantas cervezas no hace daño. Depende de, claro, depende del aguante de cada uno y del punto que tenga cada uno, evidentemente. Sabes, esto es como, no te va a pasar nada por tomarte una cerveza. Pero si tienes un mal día y decides emborracharte, seguramente el daño va a ser mayor. A eso me refiero. Pero bueno, es mi opinión, aquí cada uno tendrá la suya. Sigamos, gente, sigamos. Vamos, muy bien. Muy bien. Uf, he tomado la curva un poco mal, pero bueno. Totalmente correcto, señor Yeti. No, además que... Tío, yo, por desgracia, he visto de cerca a gente. He visto, fíjate, a amigos. Incluso a algún familiar. Ver cómo destrozaban su vida por el alcohol. Entonces, digamos que no lo he vivido en mi propia carne. Pero sí lo he visto en primer plano en personas muy, muy cercanas. Con cervezas para emborracharte tienes que beberte el pack de 6. No todo el mundo, Jagger. No todo el mundo. Hay gente que con un par de cervezas... O sea, no todo el mundo tiene la misma resistencia al alcohol. O sea, yo tengo una amiga que le aprecio un montón que con dos cervezas ya va mal. Entonces, también eso depende mucho de tu metabolismo, de tu complexión, de... Normalmente, el alcohol suele afectar también... Depende de la cantidad de sangre, de los litros de sangre que tengas en tu cuerpo. Vale, depende de lo grande que seas, del peso que tengas. También el alcohol te afecta más si no has comido nada. Pero bueno, yo ya digo que estoy prácticamente retirado del alcohol. No bebo. O sea, puedo tomarme una cerveza en una ocasión especial, pero... Pero no tengo costumbre. No me gusta. O sea, normalmente cuando voy por ahí... Tomo una Coca-Cola o algo así y ya está. Vale. Hecha. Son cinco vueltas, ¿eh? Son cinco vueltas, así que mucha paciencia. Pero bueno, Dokin, por lo menos no te ha pasado nada, tío, que es lo importante. Has actuado de manera correcta. Además, fíjate, fíjate que claro, tú dices, oye, pues me imagino que Dokin habrá dormido esta noche bien. Te levanta temprano para ir a comprar unos cruasanes de estos de panadería, de estos que están ricos ricos. Y cuando es de día te encuentras a gente que viene de pedo destrozada, tío. Es que eso es una sensación horrible. Los suyos son dos o tres. Ya te digo, depende de la gente. Depende de cada persona. Qué envidia me ha dado Dokin ahora con los cruasanes, tío. Seguro que se ha comprado de estos artesanales que están ricos, recién hechos, calentitos. Y con un vaso de leche entran que no veas. Si estuviese aquí la Olalla, la Olalla que odia a los bollos, nos estaría echando la bronca. Los llamaría gordos. Gordos pero orgullosos. ¿El coche tiene cámara interior? Sí, sí que tiene. Tiene salpicadero, me refiero. Sí, que además ya eran las 9 de la mañana. Y cogí cruasanes de mantequilla y napolitanas, mierda. Me he salido a la carretera por culpa de Dokin. Buah, qué envidia Dokin, tío. Qué envidia, tío. Eso, tenías que haberle sacado una foto y los enseñabas por el disco, hombre. No, no, es que son muy ricos, tío, los bollos. Hay que decir las cosas como son. Yo sé que los bollos son azúcar puro y grasa y malos para la salud. Pero, joder, te levantas y te comes un cruasán de esos y es de las mejores sensaciones de la vida. Yo lo siento. Y lo siento también por la gente que es vegetariana. Que sé que en el canal hay unos cuantos. Pero pocos placeres hay en la vida para mí como comerte un chuletón con patatas, tío. Lo siento. De verdad, sé que hay mucha sensibilidad con este tema, pero... Buah, es que el sabor, tío, el sabor que tiene es de verdad un placer de la vida. Un chuletón con patatas... En serio, eh. Te vas ahí a una buena taberna segoviana y dices... Buenas tardes. Quisiera comer un chuletón con patatas. Y si es posible también, acompañado incluso con un poquito de ensalada, tampoco entra mal. Uf, qué gran placer de la vida, eh. De hecho, me está dando hambre ahora. He desayunado, bueno, ya hace rato que desayuné. Hace horas. Pero me está dando ganas de comerme un chuletón en Segovia. A lo mejor cierro el stream y me voy a Segovia a por un chuletón. Un yeti tiene que devorar carne, eso es así. Hombre, ¿qué tal, señor Urin? Bienvenido, señor Urin. ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo está, caballero? ¿Qué es de su vida últimamente? Un yeti. No, pero yo sí es cierto que... Lo reconozco. El sabor de la carne me gusta mucho. O sea, yo sería infeliz. Simplemente ya no por un tema ético o por un tema ideológico, sino por un tema de sabor. Si yo ahora me hiciese vegetariano, echaría de menos el sabor de la carne, tío. El sabor del pollo asado, del sabor de un chuletón, de unas albóndigas, tío. ¿Entendéis? Para mí son... No sé. Es un pequeño lujo que me doy en mi vida, tío. Comer carne. ¿Por qué en este canal siempre acabamos hablando de comida? No, no. Usted empezó con los cruasanes. El culpable es usted por comprarle cruasanes a su novia a las 9 de la mañana. Exactamente. A ver, ahora le va a Aurin. Déjame que termine la carrera. Saliendo del agujero me salió un tema en el ojo mezclado con un gripazo. No podía ni estrenar el Fire Emblem. Pero poco a poco voy mejor. Ah, o sea que has estado pocho. Bueno, sí. No sé si sabes, Aurin, que yo estoy con una costilla rota y otra fisurada por un golpe jugando al fútbol. Y esta semana he estado de baja. Así que estamos los dos hechos una pena, Aurin, tío. Los dos. Si es que cómo nos van a abrir los bares, Aurin, si estamos hechos una pena. Espero que ya estés mejor, amigo. Oh, vampiro, ¿qué tal? Hola, qué raro se me hace verte jugar por la mañana. Sí, ya lo sé. Es que no es mi horario. No es mi horario, pero hoy me apetecía. O sea, me apetecía. Señor, por cierto, gente, el vampiro juguetón... Claro, es que aquí estamos creando una comunidad de Gran Turismo muy bonita. El vampiro juguetón es el grandísimo hermano del señor Calvo Gamer, que desde aquí sabes que le apreciamos mucho. Y el vampiro juguetón tiene canal y está jugando Gran Turismo Sport de PlayStation 4. De manera que ahí tenéis su canal. Vale, echadle un vistazo. Tú al menos puedes viciar. Yo no podía estar frente a una pantalla. Ánimo, Aurin. Mucho ánimo, tío. Creo que esta mañana te ha escrito la Olaya en Twitter, preguntándote por un juego de mesa. Lo digo por si no la has visto. Ya que me robaste a la Olaya, respóndele. Señor Liquid, si usted mañana tuviera que salir a cazar para alimentarse y defenderse de un oso que amenaza su morada, ¿se comería una ensaladita? No. No. A ver, yo quiero mucho a los animales, es cierto, pero os voy a decir una cosa, mirad. Y que nadie se ofenda conmigo, porque estos temas son muy polémicos siempre. Y no quiero ofender a nadie. El vampiro juguetón es el hermano mayor de Calvo Gamer. Mirad. Si yo me hiciese vegetariano, seguirían vendiendo carne en los supermercados. Es decir, ¿qué más me da que yo me haga vegetariano si ese filete ya está ahí en el super, está envasado, el animal está muerto? Y si no lo compro yo, lo va a comprar la persona que venga detrás. O sea, es decir, que yo deje de comer carne no va a hacer que maten a menos animales. ¿Comprendéis? Esto es así. Es una realidad, no es una opinión, es una realidad. Entonces, es como que yo quiero mucho a los animales, pero reconozco que el sabor de la carne me gusta mucho. De toda la vida, el ser humano ha cazado para alimentarse. Y también no olvidemos que hay animales que cazan y que son depredadores y que comen carne de otros animales. Es decir, es que esto tampoco lo podemos olvidar. Tenemos a los animales como si fuesen santos, en plan, no, mira, es que hay que dejarles, no hay que tal. A ver, hay unas reglas, como lo de no pescar peces pequeños, no matar animales muy jóvenes, entiendo, pero de toda la vida los propios animales se han alimentado de otros animales. Y el ser humano es un animal más, realmente. Que sí, que están en desventaja los animales frente a nosotros, correcto. Pero yo lo siento, pero en mi vida no me doy grandes lujos, no me doy grandes placeres, si os digo la verdad. Y uno de los pocos que tengo es comer carne, pues me gusta, pues un chuletón me hace feliz. ¿Qué queréis que os diga? ¿Queréis que os mienta? Pues si os mintiese os diría que me gusta la ensalada. A ver, me gusta, pero no me gusta más que la carne. Entonces, toda la vida comiendo ensalada y verdura tiene que ser horrible. Pero bueno, menos mal que no está Belén y no está Olaya para cantarme las 40 ahora mismo en el canal. Bueno, veamos gente, ¿qué coche me dan? Porque hemos ganado la competición de muscle cars. ¿No me han dado coche? ¿No me han dado coche? ¿O me han dado y no me he enterado? Yo juraría que no me han dado. Vamos a ver. No me digas que no me han dado coche. Me falta una prueba, no puede ser. No, aquí no era, ¿no? Era aficionado. O sea, me han dado coche, gente. No he estado atento. No, es que esta no era. Esta era de antes. Porque esto es Monza. Era aquí arriba, ¿no? Es que ya no sé lo que estoy haciendo. Era esta, pero no me han dado coche, ¿no? Bueno, pues nada, pues la vida es dura. Vale, podemos ir ahora quizá al Gran Turismo World Championship. Tenemos 71.000 créditos. Ejemplos de oponentes. Viper, 4GT. Yo creo que a estos les gano. Bueno, no sé yo, ¿eh? Pagan y Zonda por GT. Uf, no sé yo si les gano o no. Además son circuitos Nürburgring completo. Le Mans. Madrid. Madrid está bien. ¿Ya te sacaste todas las licencias? No. Me he sacado la B, la A y la Internacional A. O sea, me faltan todavía unas cuantas. Pero bueno, sobre todo quiero conseguir una camioneta en segunda mano para una carrera de camionetas que tengo pendiente. Así que vamos a buscar. Yo no apoyo a las corridas de toros, pero por poner un ejemplo, si no fuese por las corridas de toros, estoy seguro que el toro sería un animal extinto aquí en España. ¿Tú crees? ¿Tú crees que estaría extinto? Hola Yeti, llevo lurkeando desde que aprendiste, pero recién puedo hablar un poco. Jaja, ¿cómo estás? Que tengas un lindo domingo. Gracias Nadia, ¿cómo estás querida? Bienvenida. La Nadia que pasó el Digimon en su canal. Muchas gracias por estar por aquí Nadia. Bien, aquí es por la mañana. Bueno, ya por la tarde, ya es la una de la tarde. Del mediodía. No hay camionetas, tío. ¿Por qué no me venden camionetas? Mira, un Opel Tigra. Este coche también era mítico. No lo voy a comprar. Es que no puedo comprarlo todo, tío. Pero este coche también era muy clásico de las carreteras españolas. Quizá Cupra. Skyline. Nada. No voy a comprar nada. A ver, podemos intentar el Gran Turismo World Championship. O si no, podemos intentar sacar otra licencia. De hecho, podemos intentarlo, ¿vale? Yo creo que sí, venga. Mítico anuncio de Carlos Moya. Vamos a ir a por el Internacional B, ¿ok? Son 10 pruebas. Yo creo que tengo nivel de sobra para... Para hacerlo, venga. Señor J. Gandalf, bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué tal todo por Versalles? Las 9 de la mañana aquí. Tuve una fiesta noche y aún no dormí. Desayunaré y a la camita. La Nadia es un vampiro. La Nadia, gente, que sepáis que es una Argentina re loca. Que duerme por el día y vive por la noche. Sí, sí, sí. Haces bien, Nadia. Es un buen horario. Espero que les pongas pegatines a todos tus coches de Gran Turismo para entrar en Madrid Central. Es que cuando se creó este juego Urin, en 2010, no existía Madrid Central. No estaba esa limitación. Dios, cuantísimo... Pero bueno, está mojada la pista, ¿no? Entiendo. Sí, claro, es en mojado. Es en mojado. Vale. Era en mojado. No existía Madrid Central. Ahora existe. Ahora, por ejemplo, es curioso porque el otro día cuando jugamos con el Megane Coupé en la pista de Madrid Centro, justo cuando pillas la calle Alcalá, dije, mira, fíjate, estamos viendo aquí un Megane, un 206, un Santia, un Sara... Todos esos coches a día de hoy no pueden entrar por ahí. O sea, es imposible. A ver, no imposible, pero nadie que tenga un coche antiguo, o un coche de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, se mete en Madrid Central por ahí porque te multan. ¿Entiendes? Si yo, por ejemplo, que tengo un Sara, me meto por ahí, por la Puerta del Sol, me hacen una fotito y me mandan una multa a mi casa por haberme metido con un coche contaminante en Madrid Central. Entonces es muy curioso verlo en Gran Turismo. Todo correcto. Eso no es así, Dokkin. El Toro de Lidia no es más que un Toro normal y corriente cruzado de diferentes razas. No desaparecería. Soy Batman, dice la Nadia. ¿En qué licencia estás? Esta es la Internacional B, la que vamos a sacar ahora. Recordad que en Gran Turismo 5 hay Licencia Internacional C, que ya la tenemos y ahora nos tocaría esta. No es lo que he hecho. Si esto, perdonad, le tengo que dar a la siguiente. Es que me pongo a hablar y al final me desvío. Vamos a hacer la siguiente. Ahí. Mira, hablando de Madrid. Hablando de Madrid. Hombre, Pedri, ¿qué tal? Buenas, buena época para que no se queme la PS3. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, sí, la PS3 ahora de temperatura está bien. Estoy aquí tocándola con la mano. De momento está bien. También ayuda mucho que aquí en este juego, al poder instalar parcialmente el juego en la consola, utiliza menos el giro de disco. O sea, gira, pero no tanto como si no lo haces. Pongamos que hablo de Madrid. Qué bonito, Alboroto. Me conmueves. Mira, por aquí estuve dando una vuelta con Kyo. Cuando vino mi amigo Kyo, Uruguaso, a Madrid, fuimos por aquí. Uf, he frenado mucho. ¿Esto es un TT? No, es un RS, ¿no? Vale, lentísimo. Lentísimo. Hay que volver a hacerlo. Yeti, hay que solucionar una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hay que solucionar a nadie? Cuéntame. Vale. Pena. Muy bien. Uf, he frenado demasiado ahí. Vamos. No. Ah, sí, sí lo he hecho. Vale, un bronce. Perfecto. Me encantó este juego. Fue un vicio tremendo y creo que es mi Gran Turismo favorito. Ah, sí. Pues fíjate, Pedri, a mí me gusta mucho Gran Turismo 5. Pero creo que es el Gran Turismo del que he escuchado más críticas negativas. O sea, nadie te dice directamente que es un mal juego, pero quizá es el menos querido, junto con el 6. Y no me lo llegué a pasar. El 6, sí. A mí es que realmente me gustan todos. Sé que parece un tópico, pero es que incluso el de PSP me gusta. El Gran Turismo Sport también me gusta. En ese sentido, no sé. Digamos que es que es una saga que adoro. Creo que es una saga que está muy bien. Y ya he dicho que soy más de Gran Turismo que de Forza, aunque sé que Forza también es muy buena. Venga. Slalom con conos. Me refiero a Forza Motorsport, ¿eh? No a Forza Horizon. Dios, qué horrible color para un coche. Qué horrible color para un coche. Cómo se atreven a pintar un coche así que parece un pistacho. Los pistachos. También me apetecen pistachos, gente. Hoy comería chuletón con patatas y pistachos de postre. ¿Qué os parece? Se bugueó Twitch y no salió la alerta. Pero bueno. No salió la alerta en mi Discord. No, pero en... Ah, bueno. Quizá en Twitch no, pero en mi Discord sí salió. No sé. A veces sale... Pero eso es cosa de Twitch, Nadia, realmente. Por cierto, encima descalificado. Vaya. O sea, es algo que está mal en mi canal. Ah, la alerta de tu sub. No me digas. Es verdad. Es que no me ha salido, Nadia. Pero te has suscrito. Es verdad porque te sale... Vale, vale, vale. Bueno, Nadia. Puedo hacer una cosa un poco cutre. Pero bueno. Puedo hacerlo así un poco en plan... Muchas gracias, Nadia, por suscribirte. Muchísimas gracias. No hacía falta. Ya lo sabes. Pero bueno. Que pone Liquid Yeti. Realmente se ha suscrito Liquid Nadia. Muchas gracias, Nadia. De verdad. Muchísimas gracias. Aquí tenéis, por cierto, gente. El canal de Nadia. Que se ha pasado el Digimon de PlayStation 3. Y es una chica que... Crea logos. Dibuja muy bien. Vale. Es ilustradora profesional. Así que ahí tenéis su canal. Echadle un vistazo. Vale. Bueno, vamos a seguir, gente. No voy a hablar de toros ni de veganismo. Porque me meto en un lío. Ya solo me falta hablar de política. Y de cajas repro. Para que vengan aquí todos a tirarme piedras. Va por el juego del otro día. Te aprecio. No te preocupes, Nadia. Bueno. Por si alguien quiere saber el contexto. Nadia estuvo viendo todo el vídeo en directo de... Pasar... Uf, uf. Cuidado. Orcs Must Die 2 en el canal. Me vio ahí sufriendo en la última misión. Y cuando acabó el directo. Decidí regalarle el juego. Porque Nadia se porta muy bien conmigo. Y soy más lento. Soy lentísimo. Y le regalé el juego completo. Con los DLCs. Y lo estuvimos probando. Estuvimos jugando ahí en plan a dobles. Entonces... Estuvo bien, Nadia. Fue bueno. Fue bueno verte jugar al juego. Y ya digo. Muchas gracias por la sub. No hacía falta. Es que aquí... Creo que me estoy haciendo mal. Creo que voy... Un poco mal. Pero bueno. A ver si ahora consigo. A ver si consigo. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Fue agradable, ¿verdad? Señor Liquid. Madrid Central es una forma de que los pobres no circulen en coche por el centro. Es lamentable. A ver Anselmo. Realmente no. Vamos a poner un poquito de contexto. ¿Madrid Central? ¿Por qué existe Madrid Central? Primero. Para la gente que es de fuera. O la gente que es de otra provincia. O la gente que es de otro país. ¿Qué es Madrid Central? Pues Madrid Central es una zona que se llama así. Que es justo por donde hemos pasado antes con el coche rojo. Pues que es la zona de la Puerta del Sol, distritos del centro. Es justo el centro, centro, donde confluyen más personas. ¿Qué pasa en Madrid Central? Pues que desde hace unos 10 años o por ahí. Se pusieron una serie de medidas. Para que los coches muy antiguos, que son los que más contaminan. No circulen por allí. Porque entonces la polución, la contaminación sería excesiva. Y habría peligro para la calidad del aire que la gente respira. Entonces, diferentes gobiernos, diferentes partidos políticos que han estado en el poder en Madrid. Pues han ido modificando las medidas para Madrid Central. A mí no me parece mal del todo. Mira, primero porque, Anselmo, yo no tengo ningún interés en ir en coche a Madrid Centro. Porque es un caos. Caos para aparcar. Caos para circular. Caos de atasco. Es horrible. Es decir, aunque yo tuviese un coche nuevo. Aunque yo tuviese un coche del 2020 o 2022 o lo que sea. Yo no lo llevaría por esa zona porque es intransitable aún así. Y no me parece mal porque yo vivo en la periferia. Yo vivo en Tres Cantos, al norte de Madrid. Y desde mi ventana hay algunos días que cuando ves al fondo la ciudad de Madrid. Ves las cuatro torres y ves todo eso. Encima hay una especie de boina. Una especie de bolsa de color gris. Que eso es contaminación, tío. La contaminación la gente cuando está en la propia ciudad no la ve. Porque no se ve cuando estás ahí. Pero desde fuera contrasta muchísimo con el color del cielo y se ve. No todos los días, pero sin muchos. La contaminación se quita o baja cuando llueve. Pero ya te digo que es un tema jodido. Así que creo que me he explicado bien. Vale, Nadia, buen provecho el desayuno. Bueno, vamos allá, gente. Que a veces me pongo a hablar y no juego y eso no puede ser. Oh, un Suzuki. ¿Es un Swift de Rally? Creo que sí, ¿no? La nieve. Fijaros qué bonita Andorra. Y vale, pues en la primera. Ha sido fácil. Le podía haber metido más caña para sacar la plata, pero bueno. El Swift de Rally, sí señor. Vamos ya. A ver, me está pareciendo fácil esta licencia. Curvas rápidas ciegas en el Tokio Route 246. Os hago una pregunta a los del chat. Una pregunta sincera. ¿Vosotros viviríais en Madrid Centro? O sea, no en Madrid Central, sino en Madrid Ciudad. Si os dicen, oye, mira, tienes un trabajo aquí y tal, no sé qué. Una estabilidad. Digamos, una vida, digamos... Sí, normal. ¿Viviríais en Madrid Centro? Yo ya no viviría en Madrid Centro. Vivo en la periferia muy tranquilo. Vale, o sea, yo estoy en un sitio que es al lado de la naturaleza. Y soy súper feliz aquí. Pero yo en Madrid Centro no viviría ni loco. Yo no soy de repetir si lo paso. No, yo tampoco. Si con sacar el bronce me conformo. Es una foto antigua de Madrid y se ve todo más limpio. Claro. Evidentemente. Con dineritos sí, dice Anselmo. Powerley dice no. Demasiado ajetre. Alredadores sí, centro ni de coña. Coincido. Coincido, Rich. Coincido contigo. Yo viviendo en Canarias no quiero Madrid Centro para nada con la contaminación. Ya estuve un par de meses y me volví. Yo no podría. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que sí le gusta eso. O sea, todo lo que hemos dicho del jolgorio, del barullo, del tráfico, de la gente. Pues hay muchas personas que a mí me han dicho. No, no. Es que a mí lo que me gusta es el ruido, el barrio, 8000 bares, 8000 restaurantes. La gente. O sea, es como que muchas personas llaman a eso que una ciudad tenga vida, que un barrio tenga vida. Y a mí eso es lo que me genera ese estrés que flipas, tío. ¿Sabes? A mí el ruido no me gusta. O sea, yo agradezco mucho que donde vivo casi no pasan coches. Duermo muy tranquilo. No hay nunca jaleos. No sé. Yeti, mientras hago mi desayuno te hago una pregunta. ¿Tienes algún juego platinado en la Play? Pues creo que no. Es que, ¿sabes lo que pasa, Nadia? O sea, que a mí lo de platinar es que es algo que me da tan igual. Es como la gente que dice, oh, mira, tengo el 100% de logros en Steam. Vale. O sea, creo que todo eso, lo de los logros, lo de platinar, lo de sacar el, yo qué sé. Eso es postureo. Lo siento mucho. Eso es como el postureo dentro de los videojuegos. A mí me da igual. O sea, habrá algún juego que tenga el 100% de logros en Steam. Pero nunca lo he llevado ahí a decir, oh, mira lo que he conseguido. No lo sé. Por ejemplo, si hoy en día F0 de Super Nintendo tuviese logros, lo hubiera platinado porque me lo he pasado en Master. Pero es que me da igual. O sea, al final me quedo con mi hazaña y no necesito un trofeo. Gira bien, gira bien, gira bien. No te salgas. Vale. Rápido, bonito. Rápido. Ahí está. El único platino que me pareció divertido y buen reto fue el Bloodborne y es el único que tengo. O sea, para mí lo que cuenta es pasarte los juegos. O sea, me gusta empezar un juego y pasármelo. Aquí en el canal hemos pasado muchísimos. Pero nada más. O sea, sin demasiados alardes. O sea, soy feliz simplemente con pasarme el juego y disfrutarlo y quedarme con una buena experiencia. No necesito ser completista. El famoso carrusel de Nürburgring con un Ferrari F40 del 92. Vamos allá. Es una curva cerrada. Una horquilla. Larga vida a Liquid Yeti. Larga vida a OCTV46. Bienvenido. Muy buenas, caballero. Bueno, este es un Ferrari clásico. Este le tenía yo de niño en coche. En cochecito de juguete, evidentemente. Muy lento, ¿no? Muy lento, yo creo. Muy lento, pero lo hago. Este le tenía yo en coche. Creo que le tenía, fíjate, en coche normal y en coche de Scalestrick. Buah, es que cuando yo era pequeño, los Scalestrick eran como el juguete top. Yo me acuerdo que tuve dos Scalestrick y me flipaban, tío. Tuve el típico, que es un circuito en ocho. Y luego ya tuve uno más grande con curvas de diferentes direcciones. Ese de las diferentes direcciones iba con coches de rally. Vale, me acuerdo que estaba por ahí el Forescore. Estaba también por ahí el... No sé si era el Toyota Corolla. El antiguo. Y luego, pues el primero que tuve era con un Ferrari y un Lamborghini. Yo no platino nada, pero debo decir que los Digimon, todos los que juego, los quiero completar al 100% y desbloquear todito. Muy bien, me parece bien, nadie. El presumer de platinos está muy a la orden del día. Yo tengo dos y ya. Yo me paso juegos. Correcto, Rich. El F40 es precioso, pero el manejo es la muerte. Bueno, ya veremos. A lo mejor luego me lo compro en el juego. Vale, esta es la típica carrera que si quedas tercero ya consigues el bronce. Esto es Tokio, ¿no? Sí, es Tokio. Es Tokio. No, porque ahora viene la curva. Vale, para quedar primero no creo, pero... Primero va a ser que no, pero segundo sí. Madre mía, este coche tira menos que mi Sara. Había gente que echaba cola cao y harina a la pista de Scalestrick para hacer Rally's Buff, pero eso es peligroso porque se te pueden... Yo creo que se te pueden romper los coches al pasar por ahí. Yo esas cosas no las hacía. Venga, vamos al carnet, a la prueba de carnet. La prueba final. Y tendremos el Internacional B. Además es en Deep Forest, que es un circuito que conozco perfectamente. Qué bueno ver por aquí al señor Anselmo. El señor Anselmo le veo en algunos canales de retro. Es un clásico de Twitch. Muchas charlas hemos tenido por aquí, ¿verdad, Anselmo, amigo mío? Mira, un BMW Z4. No sé en el juego cómo será el manejo, pero en la realidad, el F40, los que lo quieren para sacarle el juego, tienen que hacerle un montón de modificaciones para no matarse. Anoche con el señor Calvo. Sí, sí, sí. El señor Calvo se lo está currando mucho con sus canales, ¿eh? Está a tope, tío. A mí me parece... Es que tiene mucho mérito, tío, la gente que... está a la vez con varios vídeos, varios canales, ¿sabes? O sea, parece que no, pero es algo que consume mucho tiempo, gente. Tú ponle que CalvoGamer hace un stream. Ponle que hace un stream que es en Twitch de dos horas. Luego, hace un vídeo para YouTube exclusivo cada día. Y también lleva su tiempo. Aunque sea un vídeo quizá de 15 minutos, posiblemente grabarlo y la preparación y el tema y todo le lleve una hora mínimo. Vale, eso más luego subir sus diferidos a el canal de replay que tiene. Joder, pues al final a lo mejor estás prestando... Ponle cuatro horas al día a varios canales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de agradecer, gente, porque no olvidéis que al final Twitch es gratuito, YouTube es gratuito, el tema de las suscripciones y el apoyo es completamente opcional. Y tenéis ahí, si os gustan los juegos que jugamos, pues tenéis hoy en día muchas alternativas que quizá os entretienen más que la propia televisión normal, ¿no? Entonces, es de agradecer que haya gente constante, no digo yo, pero pues CalvoGamer o Taberna de Mou, o quien sea, ¿vale? Que ofrecen contenido muy variado. Son muchas horas de dedicación, sí, sí, sí. A ver, que pueda leer a Nadia. ¿Vos que tienes conocimiento del género RPG por tu gusto? Monster Hunter Rise, SRPG. Es que al Rise no he jugado a Nadia. He jugado, mira, los Monster Hunter... Serían quizá juegos que tienen toques de RPG, pero que también son juegos de acción, porque el combate es en tiempo real. Yo a los Monster Hunter que he jugado sobre todo son los de PSP. Y hay tres. Estaban el Monster Hunter Freedom, el segundo, y el Freedom Unite, creo, que es el tercero. Tengo también uno de Wii U, que es el Monster Hunter 3, y creo que en Steam tengo el Monster Hunter World, pero no los he jugado estos últimos. Es una saga bonita, Monster Hunter, lo que pasa es que requiere mucha dedicación. O sea, requiere muchas horas. Y me gustaría algún día darle más a los nuevos, jugar más a los nuevos, especialmente al World. Además, hace mucho en el canal que no tocamos juegos RPG. Es decir, desde que terminamos los Final Fantasy y Secret of Mana y todo esto, hace mucho que no nos metemos de lleno en un RPG. Y quizá va tocando. Lo que pasa es que tengo frentes abiertos, como expliqué antes. Vale, esto va a ser un tercer puesto, y por lo tanto va a ser una plata. Un comehoras, sí, sí, sí. Lo malo, entre comillas, nada ya que tienen los RPG, es que... Sabes que cuando empiezas uno y te comprometes en Twitch, acabarlo te va a llevar muchas horas. Por ejemplo, yo estuve... Estuve más de 80 horas con Final Fantasy XII. Por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, tienes que estar dispuesto a darle tantas horas. Qué felices éramos los poseedores de una PSP en la época. Los viajes largos se pasaban volando, sí. Bueno, yo todavía sigo disfrutando de la PSP. Tengo varias. Hola, Starot. ¿Qué tal? Enhorabuena. Has obtenido la licencia B Internacional. Ahora puedes participar en más pruebas y prepararte para el siguiente desafío. La licencia A Internacional. ¿Me podíais dar algún coche por sacarme la licencia internacional B, majetes? Ah, perfecto. Me han dado un coche. Gracias. Gracias, universo. Pero creo que es un descapotable. Y encima amarillo. Venga, hombre. A ver. Creo que me han dado un coche amarillo. Terrible, Nadia. Amarillo. Amarillo. Yo este año me empezaré una joya oculta de 360. Lost Odyssey. Dios, es que es horrible. No, no quiero usarlo jamás en mi vida. De la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas, que está ahí. Está líder de segunda división. Tiene pinta de que Las Palmas va a ascender a primera. Además, tiene bastante ventaja respecto al tercero. Bueno, pues hemos sacado otro carnet. Voy a ver si por si acaso hubiera algún coche usado interesante. Audi A3. A ver este A3. Este coche siempre me ha parecido bonito, el A3. Vale, Corvette. Es que sigue sin haber camionetas, gente. Sigue sin haber... No me sale ni una camioneta. ¿Esto es una camioneta? No. Es un coche de la magia. No hay camionetas, tío. Yo de PSP solo tengo una, pero me gustaría tener otra porque la que tengo ya lo ha dado todo. Y aunque sigue funcionando, hay cositas que fallan. Pero no doy con una a un precio medio normal. Ni mucho menos la versión GO, que es la más especulada de todas. Hombre, una Street en Wallapop, que esté bien, no te tendría que costar más de 40 euros. 40, 50 como mucho. Como mucho. Yo no la compraría por más dinero. De la Unión Deportiva Las Palmas. Teniendo a Jonathan Viera es fácil. Bueno, espérate que todavía no acabo la liga. Además, creo que está ahí con el Eibar, disputándose el liderato. Vale, gente, vamos a ver. ¿Qué competición podríamos hacer? Profesional. Mira, yo creo que voy a hacer una cosa. Voy a ponerle los neumáticos top a este coche que tengo. ¿Vale? Porque es lo único que le falta. Vale, ya sabéis que estamos subidos al Dodge Challenger. Entonces vamos a invertir en neumáticos caros. Venga, le voy a comprar los duros. Los neumáticos de competición duros, ¿vale? Pero son 15.000. Ahí está. Señor Liquid, ¿qué cree que hay por detrás de la especulación en el retro? Pues creo que hay gente que quiere hacer dinero. Nada más. O sea, yo creo, Anselmo, que todo lo que es especulado es porque la gente quiere o quiere lucir o quiere ganar dinero. Ya está. No es gente que quiera jugar. Es gente que quiere lucir o que quiere ganar dinero. Nada más. Esa es mi síntesis. O sea, es en plan, oh, mira, imagina... A ver, este juego es el Gran Turismo y vale 10 euros, ¿vale? Pero es como, imagínate que este juego costase 2.000 euros. Pues es gente que tiene canal para decir, oh, mira, este juego vale 2.000 euros y yo lo tengo y tú no. O también puede decir, oh, mira, este juego lo voy a vender por 2.000 euros y voy a hacerme rico. Ya está. Eso es la especulación. Los neumáticos es casi lo más importante a la hora de comprar mejoras aquí, ¿no crees? Sí. Pero el dinero es limitado, Pedri. Ese es el problema. Que realmente llevo una partida bien. Estoy comprando mucho coche de segunda mano. Pero estoy ahorrando poco. A ver, no está mal porque en la vida ahorro más. Uf, me meto en la serie. Es que empezar por... Uf, venga, va. Es que no sé si mejora alguna cosita más de potencia. Espera, creo que alguna mejora más me ha quedado pendiente. Es que ya que estamos... Señor Liquid, creo que en un futuro lo que será un negocio será vender móviles retro. Puede ser, pero las tarjetas SIM no te van a ser... O sea, hay móviles antiguos cuyas tarjetas pequeñitas que tenemos ahora, las micro SIM y las nano SIM, ya no sirven. ¿Entiendes? Entonces, un teléfono móvil precintado de 2010 valdrá una pasta. Es que a mí me da un poco igual, porque yo móvil tengo por obligación, no por... ¿Suspensión le he cambiado? Claro, es que no le he cambiado la suspensión. Aquí deportivo de altura ajustable. Venga, le voy a poner esta. Es que suspensión no le había puesto. Transmisión. No, de momento no. Esto, esto, sistema de cambio le he puesto la... Sí, tenía la top. Perdonad, hace estornudo. Esto no podía. Escape. Le puedo poner esto y aumenta un poquito más la potencia. Venga. Y yo creo que así. Y quizá una reducción de peso más son 10.000. Venga, vamos a reducirle el... Ya, y ya no toco nada más, porque ya me estoy yendo muy por las ramas. Ya los móviles del 2000 o 2005 valen bastante si están bien conservados. A mí es que me da igual, porque a los videojuegos sí les tengo cariño. Pero a los teléfonos no tanto, o sea, es decir, al final un teléfono... Yo es que mi teléfono casi no lo uso, o sea, lo uso por obligación. Hay gente que está todo el día con aplicaciones, con, no sé, con redes sociales, con WhatsApp. Pero es que yo mi teléfono lo miro tres veces al día. Y lo miro en plan 10 minutos. De hecho, esta mañana ni lo he visto. Ni lo he visto. Lo uso más como despertador que otra cosa. Venga. Ya intentaron especular con los VHS. Hablo de smartphones no móviles convencionales. Todo producto analógico es caro a día de hoy. Ya, pero realmente, si lo piensas bien... Si lo piensas bien, son tonterías, tío. Mira, una consola... Fíjate, una consola que nos encantan las consolas. Al final, una consola vieja, por mucho que nos guste, es un cacharro... Betusto, es un cacharro antiguo. O sea, una Super Nintendo... Yo adoro a la Super Nintendo, ¿vale? La Super Nintendo es mi consola favorita. La quiero. Pero una Super Nintendo del año 92, como la mía, es un cacharro del año de la polca viejo. Y es más cómodo emular. Aunque tiene su encanto jugar en la consola original, ¿no? Pero bueno, que es que también vivimos con muchas cosas que no necesitamos, gente. Nos hemos vuelto muy... Pues eso. Vale, vamos a subir aquí a... 360, yo creo que sí. Venga. Pero es un cacharro que funciona a Yeti. Se le puede dar un uso a día de hoy. Por eso se cotiza. Ya. Pero... No sé. O sea, realmente... Tenemos muchas cosas que son innecesarias, Rich. Yo hay días... A ver, hay días que sí utilizo la Super Nintendo. Algún día sí. Pero muchas veces digo, joe, es más cómodo estar aquí en el PC... Y ponerme a jugar a mi rollo. ¿Sabes? Con emuladores. Un smartphone de 2008-2010 es un pisapapeles. Bueno, gente. Estamos en el World... En el Gran Turismo World Championship. Que no sé si yo si tengo coche para esta prueba. No me digas que eso es un Penzoil. No, no era un Penzoil. Entonces, no sé yo si aquí voy a poder despuntar con este coche. De momento estoy adelantando bastante. Pero el primero, que creo que es un Ford GT... Va excesivamente rápido. Uf. Casi me salgo. Voy con neumáticos de competición duros. Vale. Noto la mejoría. Lo que pasa es que veo que ese coche va demasiado rápido... En comparación al nivel que yo tengo con este vehículo. Y no sé si voy a ser capaz de ganarle. Porque es que va volando. O sea, es que va literalmente volando. ¿Me estoy acercando? ¿O me estoy alejando? Me estoy acercando, creo. Uf. Un poco mal esta curva. Vale. Me he acercado, pero... Uf. No sé yo, eh. De hecho... Hola, Peteco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Gente, me vais a disculpar porque va a ser duro leer ahora. Ese cacharro es el... Cerebro de la bestia, tío. Debes darle un besito todos los días. Sí, sí. Sí, yo adoro la Super Nintendo. Pero hablaba como que muchas veces tenemos... Consolas. Yo tengo un montón de consolas. Y... No las uso. O sea, tengo una Master System ahí. No la conecto desde hace años. Desde hace años, eh. Entonces como que a veces nos hace ilusión tener una cosa... Y es cierto que por tenerla. No por utilizarla. Por mucho que se la pueda utilizar. ¿Sabes? También yo es cierto que emulo mucho, pero por el canal. Uf, cómo va este tío. Viene volando. O sea, yo emulo mucho por el canal porque para capturar es más fácil. ¿Sabes? Te... Te complicas menos la vida. ¿Se ha chocado? Se ha chocado, pero no lo suficiente. Va a ser difícil ganar esto, eh. El 4GT en recta... Me intenta superar siempre. No. No. Se ha tocado un poquito. Sí, aquí de hecho voy a frenar para que no pase eso. Lo que pasa es que el otro viene mucho más rápido que yo. Poco a poco. La curva es bastante cerrada. Bien. Disculpad gente si no os puedo leer ahora que es que esta carrera es súper exigente. ¿Vale? Que si desvío mucho la vista me voy a chocar. También hay Super Nintendo y NES nuevas. Hay una empresa que las fabrica y les ponen HDMI. Pero no es emulación realmente. Puedes poner un cartucho y funcionan. Ah, no lo sabía. No tenía ni idea de que... Bueno, yo tengo mi Super Nintendo de la infancia. Que está amarillenta la pobre. Ya sé que se puede quitar ese amarillento. Sé que hay mil vídeos y tutoriales. Pero me gusta así. No me importa que se muestre el paso del tiempo. Uf. En este sector... Es que le tengo pegado. Le tengo pegadísimo. Vale. Vamos a acabar la primera vuelta en breve. Y quedará otra más. Cuida con esta chican. Y con esta. Bueno, esta me la salto un poco para ganar algo de distancia. Porque lo necesito. Dejadme que os lea. Sí, es cierto. A mí ni siquiera me gusta usar el celular para comunicarme por WhatsApp. Telegram. Sigo prefiriendo usar la computadora incluso para jugar a esas app. Yo tengo tres PS2 de adorno. Y una PSX también. Las carcasas de la Super NES son una birria. A ver, yo ya digo que... Si es que yo soy el primero, gente. Que tengo muchas consolas en mi casa. Muchos sistemas. La única a la que juego de vez en cuando. Que conecto es la Play 2 y la Super Nintendo. A ver, la Play 3 también. Pero porque Play 3 todavía no la considero retro. Vale, ahora mismo estoy jugando una Play 3. Capturando aquí en Twitch. O en YouTube, si estáis viendo este vídeo en YouTube. Entonces, sabes, es como que... No utilizo... Mira, la NES la he puesto muy poquito. La Master System, muy poquito. Las Game Boy no las uso. La Game Gear no la uso. La Mega Drive, muy poco. Casi nada. La Play 1 no la pongo. Porque para eso pongo la Play 2, que es retrocompatible y me funciona mejor. ¿Entendéis? El Spectrum. Hace mil años que no conecto el ZX Spectrum. Hablo para darle un uso un poquito habitual. En plan, pues oye... Jugar alguna vez al mes. Muchas gracias, Pedri. Esta carrera es dura, pero tenemos un coche increíble. Vaya, vaya. He frenado gente, pero no he podido... No he podido frenar antes de la curva. Ya me vais a disculpar. Lo complicado de esto es leer, hablar y jugar bien al mismo tiempo. Pero bueno, confiamos en que voy a hacerlo... Al menos al nivel para ganar la carrera. Lo que pasa es que vienen volando, eh. Viene uno volando. Les tengo ya pegados, eh. Sé por el sonido del motor. Les tengo ya pegadísimos, pero bueno. Hay que jugar con la presión. Tienes televisión CRT. Fíjate detrás de mí. Sí. ¿Lo ves, Doki? Esto que hay aquí... Es una tele CRT, amigo mío. Es mi tele CRT. Yo de las viejas conecto la Wii, la Super NES, para jugar al Metroid cada un año más o menos. Venga. Sigamos adelante. Es que vienen muy rápido, eh. Vienen muy rápido. Tápale, tápale. No, 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 no. Bueno, en la frenada. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Vale. Hay que mantener la calma aunque te adelanten. Y ahora, misma historia. Otra recta interminable. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿No veis que hay curvas? Locos, que vais muy locos. Que vais muy locos. Tenemos más potencia en las primeras marchas que ellos. O sea, no pasa nada porque sé que mi primera, segunda y tercera marcha tienen más rendimiento que la suya. Ellos tienen marchas superiores en las largas, en la cuarta, la quinta. La sexta, me imagino que esos coches tendrán sexta. Vale, me cago en la leche y me he pasado por no... Buah, pues la he pifiado. Ahora sí que la he pifiado, gente. Por no mirar el minimapa. Pensaba que seguía la recta, tío. ¡Ay, qué mal! ¿Veis? Es que hay que estar muy concentrado. Ya no gano. Ya no gano. Estaba mirando la carretera y no estaba mirando el minimapa. Y no sé por qué he dicho, sigue la recta. No, no sigue. Así que va a haber que repetirla. Bueno, no hace falta repetir, es un campeonato. Pero voy a pillar ya menos puntos. A ver, siempre puedo intentar aquí la fuya. Puedo intentar aquí el hacer así. Pero esto no es digno. No, pero igualmente no les gano. ¿Sería un cuarto puesto? No, vamos a hacerlo bien. Vamos a repetir el campeonato, sí. No, no, es un error. Sí, sí, sí. Es que no mire el minimapa. Es decir, a ver, es complicado, gente. Porque también estoy leyendo el chat. También estoy leyendo el chat y es complicado. Ha sido fallo mío, eh. Lo veo. Tu larga y bella caballera tapaba esa hermosa visión. Gracias. Gracias por lo de larga y bella caballera, Duki. Qué pena, gente. Bueno, he cometido un fallito. Soy humano. Soy humano. ¿Cómo aprieta uno los dientes cuando te pasas de frenada? Sí, no, no. Pero ha sido fallo mío de mirar la pista y no mirar el... Es que siempre hay que mirar el minimapa. Siempre. Para anticipar las curvas. Pero lo volvemos a hacer y ya está. ¿Vale? No hay ningún tipo de problema. Creo que esto estaba en 360. 360, 360. Sí, vale. A ver, ¿se puede ganar con este coche? Lo único que tengo que mejorar yo. Venga. Hubiera ganado, ¿eh? Si hubiera frenado ahí antes, hubiera ganado. Igualmente podría haber continuado con el cuarto puesto, pero prefiero ganar cuando sé que puedo ganar. Además, como es el primer circuito de la serie, precisamente por eso lo repito. Porque... A ver, si en el segundo quedo cuarto, pues oye, quedo cuarto en el segundo porque si le diese a repetir, tendría que repetir también el primero. Pero aquí, al ser este, la primera prueba, no me importa. También os digo que estoy jugando con un coche que he mejorado mucho, pero que realmente es peor que el resto. Pero está muy, muy dopado. Venga. Vale, ahora creo que el primero es otro coche distinto a los de antes, porque antes era el Ford GT el que iba primero. Pero cero confianza es porque siempre hay uno que destaca, siempre hay uno que tira y que se escapa del grupo. Vamos. Así da más gusto ganar cuando te gastas poca pasta. Bueno, tampoco ha sido poca, ¿eh? No ha sido poca. A ver, no es un coche de medio millón. Pero en este coche he invertido más de 100.000 ya, creo, ¿eh? Bastante más, diría yo. Tendría que calcularlo. Frena. Es esto, si es una buena frenada. Vale, con calma. Vale, con calma. Pero bueno. Bien. Es que también las rectas de Le Mans son para ir con un Minolta, tío. Son para ir con un coche que parece casi un cohete. Aunque tengo una carrera en Le Mans, en Gran Turismo 4, creo que fue, contra un Renault 5. Y que fue una carrera súper, súper bonita. Bueno, súper bonita. Creo que fue un espectáculo de choques que flipas. Tengo que buscarla, tío. Luego, luego en YouTube, si puedo, la busco. Vale, y tapándole. Cuidado porque aquí, dices, es una recta. Esto es fácil. Pero si metes una rueda en la tierra, el coche se te va a la porra. Entonces hay que medirlo bien. ¿Ves? Aquí fue donde antes no frené. No vi el mapa y aquí me colé. Creo que fue en este punto. Entonces ahora estoy más full focus. Más concentrado. Venga. Lo que pasa es que es un circuito enorme. Todavía estamos en la primera vuelta. Y llevamos 3 minutos, más o menos. Otra vez igual. Era esta. Sí, esta. Vaya. Esta fue donde me salí antes, sí. Puff. Otra vez en el mismo punto, tío. Hay algo en este punto que creo que es fácil y se me va. Bueno, no ha sido tan grave como antes. Pero es que pensaba que era antes donde me había salido. Y no. Fue ahí. Vale, vale, vale. Tranquilos. Tranquilos que todavía se puede ganar. Joder. Se me está yendo mucho. Voy a tener que saltarme un poco la chican para acercarme a él, porque si no, lo siento mucho, no le pillo. Venga. Más concentración, tío. No puede ser que perdamos una carrera que tengo nivel para ganarla de sobra. Mira bien. Chicán. Esta sí la hacemos bien. Esta la hacemos legal. Bueno, legal. Sí, bueno. Más o menos. Más o menos. A ver, para ser honestos, Gran Turismo debería sancionarte por saltarte a las chicans. Como hacía, por ejemplo, MotoGP. Vale. Había ciertos juegos de MotoGP. Bueno, de hecho, creo que sigue siendo así. Que si atajas en la chican o en la curva, te ponen segundos de penalización. Tendría que ser así, para ser justos. Vale, ahí es cuando ahora yo creo que me sacan velocidad. Bien. Vale. Y de nuevo, otra recta. Drive-thru. Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces en MotoGP les ponen incluso long lap, que eso es vuelta rápida. Bueno, vuelta rápida. Vuelta larga, mejor dicho, perdón. Long lap. Que es que tienen que tomar una curva por una parte que hay especialmente diseñada para que pierdan tiempo. Es como abrir mucho una curva. Venga, bien. Venga, ya. No, pero no me des, no me des, no me des, no me des que me rompes, hombre. Bueno, no ha sido grave. Bien, los tengo pegados. Y despacito. Y despacito. Y despacito, porque esta curva se esquina mucho. Eso es. Vale. Aquí de nuevo, curva muy en ángulo recto. Tu coche tiene una gran aceleración. Sí, 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 sí. Por eso estoy ganando. Porque ellos realmente en recta son más veloces que yo. Pero yo tengo, como he dicho antes, las primeras tres o cuatro marchas incluso más fuertes. Más fuertes. Esto es donde antes. Vale, ahora no me la he comido. Ahora no me la he comido. Que pase, no hay problema porque en el último sector yo le gano. Debería. Ahora lo he hecho bien. Vamos. Bueno, vamos a tener que saltar las chicas de nuevo para ganarle, creo. Lo siento, pero quiero ganar. Ya está. ¡Hala! Qué guapo el Jaguar ese. Es que también, ya digo, hay coches muy buenos. De hecho, va a haber algún circuito en el que no ganemos. Seguramente. Por eso quería empezar aquí con la primera posición. Venga. Siguiente carrera. A ver si nos da tiempo. Son ya las dos. Hombre, digo yo que en una horita sí nos dará tiempo, ¿no? Siguiente carrera. Bueno, Nürburgring. Madre de Dios. Bueno. Vamos a prepararnos, que esto va a ser difícil también. Nürburgring. Vamos allá. Vaya prueba, ¿eh? Salimos de Le Mans y nos metemos en Alemania. En Nürburgring. Circuito mítico, pero muy difícil. El infierno verde, exactamente. Aunque confío, confío en el coche. Confío bastante en el... En el Dodge Challenger que estamos conduciendo. Es que, de hecho, ves aquí coches que son increíbles, que tienen hasta publicidad. Estamos aquí un poco de polizones. Fíjate el Mercedes ese de la DTM. Este circuito tiene muchos baches. Sí, sí, sí. A ver, es un circuito emblemático. Ya comenté ayer que incluso es un circuito... Realmente no es un circuito como tal. O sea, hay una parte que es cerrada, pero es un recorrido por el que tú puedes ir con tu coche normal, cuando te dé la gana, siempre que no haya competiciones. Vale, o sea, hay muchos vídeos en YouTube, como dije ayer, de gente pasando ahí con su coche, derrapando ahí con un Renault 5 y cosas de esas. Fuera. Recomendable que pongas más sensibilidad de frenada. Es que no hay para tocar los frenos en este Gran Turismo. O sea, bueno, sí hay en el sentido de ajustarlos antes de una carrera. Bueno, se me fue. El salto me dejó muy tocado. Sí que hay para cambiar la frenada en los ajustes, pero lo que no hay en este Gran Turismo es comprar kit de frenos en el taller de tuning. Uf, es que voy muy rápido y no controlo. No lo estoy controlando, tío. Es que quiero ir tan rápido como ellos y no lo consigo porque no estoy controlando. Es decir... No consigo ser tan preciso y tan rápido como ellos. El primero ya se está escapando. O sea, el primero ya le doy por perdido. La cosa es pelear por la segunda posición. La segunda posición es viable. La primera... Complicado. Es una pista muy estrechita. Tienes que ir muy rápido. Entonces es muy fácil salirte. Y en el momento en el que tienes una rueda en la hierba, te vas al carajo. Así que vamos a intentar llevar un equilibrio un poquito mejor. Venga. Bueno, el primero no está tan lejos, ¿eh? Lo que pasa es que luego hay una recta, que ahí yo creo que ahí se me van a sacar distancia. Es una recta enorme. Es una carrera larga. Aunque sea solo a una vuelta. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahora sí que estoy... Tengo que estar muy concentrado, gente. Porque ya veis que la pista es muy complicada. Más que complicada, es estrecha. Es muy estrecha. Tengo que frenar un poco porque es que si no me voy. Si no me voy. Vale. Me estoy acercando bastante a él ahora, pero con calma. Mira, ahora estoy más cerquita. A ver si puedo... Sería muy bueno ganar aquí, ¿eh? Sería increíble. La segunda plaza es bueno. Es un resultado positivo. Pero ganar sería ya, vamos, una grandísima ventaja para el campeonato. Vamos. Vamos, que estamos muy cerca. Estamos muy cerca de él ya. Poco a poco. Hemos abierto una brecha respecto al tercero. Estamos peleando ya por la victoria. Cuidado. Ahí me salió un poquito. No, 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 no. Ay, ya le he cagado. Ya le he cagado. Venga, 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 venga. Qué pena, tío. Qué pena. Ay, fíjate que iba despacio, ¿eh? Pero... Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Es que es muy complicado. Es muy complicado, tío. Venga, venga, venga. Que queda carrera todavía. Lo que pasa es que luego la recta va a ser mala para mí. Se me ha alejado mucho ya. Es lo que digo, que al mínimo fallo que cometes aquí lo pagas. Estengo nada más cerca ya. Ay, qué rabia, tío. Me había acercado mucho. Venga. Esta es la recta, ¿no? Creo que sí. Qué pena, tío. Qué pena, qué pena, qué pena. Creo que me estoy acercando a él igualmente, ¿eh? Me da la sensación. Aquí a lo mejor en la frenada puedo hacer algo. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar y va a quedar segundo. Si no hubiese cometido ese error, hubiera ganado. Sí, ya está aquí la meta. Bueno, el segundo puesto es bueno, ¿eh? Está bien. Está bien. Qué pena, tío. Además, creo que el coche que ha ganado... No sé si es el que ganó antes. Vamos a ver los puntos. Bueno. Pallo, qué pena esa salida. Qué pena, qué pena, pero ha sido culpa mía. Vamos a ver cómo va la clasificación. Vale, pues no. Creo que fue... Sí, estamos... Ese coche y yo, el Fair Lady Zeta, y yo somos los que nos vamos a pelear ahí por... Seguramente por ganar. Llevo 15 puntos de ventaja. Está bien, has conducido bien, pero aquí ya sabes lo que hay. No, no, sí. Ha sido... Es una pena porque ha sido un fallo mínimo. Ha sido un fallo mínimo. Bueno, en Madrid tengo que ganar, ¿eh? En Madrid debería ganar y, de hecho, voy a poner el coche... No hace falta que le ponga tanta aceleración. O sea, mejor dicho, tanta velocidad. Entonces voy a cambiar esto. Se lo voy a poner con que le ponga... 320 y me parece mucho, ¿eh? 320 y me parece mucho, pero bueno. En Madrid tenemos que ganar porque jugamos en casa, gente. Yo soy madrileño. Me conozco esta zona. ¿Cuántas vueltas son? No me he fijado. Vamos a ver. Es el circuito largo, pero aún así no tiene demasiada recta. ¿No comes? Sí, a las 3. Para ganar tienes que jugar con la guitarra de Guitar Hero. Son 5 vueltas. Venga, confiemos. Vamos, lentos. Vale, mi rival por el campeonato es el que va primero. Pero ya digo que aquí debería ganar yo. Confío, confío. Este circuito a más lo tengo bastante estudiado porque he jugado aquí mucho para farmear con el Megane Coupé al principio. ¡Hala! Hasta luego. Hay que tener cuidado en alguna curva como esta porque si no lo haces bien te vas contra el muro izquierdo. Y luego más adelante hay una parecida. Pero vamos, que no tiene mucha complejidad. Ahí tenéis la puerta de Alcalá. Justo al lado de una entrada del Retiro que estaría en esta esquina derecha. El parque del Retiro. Vale. Controlado. No creo que me ganen aquí, ¿eh? Sí, es un circuito fácil. A ver, tampoco... O sea, no es que sea fácil porque me lo conozca. Es fácil porque... Tiene mucha curva. Y eso me beneficia con este coche. Cuanta más recta tengo un circuito, peor me viene porque ellos son bólidos de... Supersónicos, por así decirlo. El mío al final no deja de ser un coche de gama alta, pero de calle. Está siendo hoy el protagonista del stream. El Dodge Schallenger lo está haciendo realmente bien, ¿eh? Con todas las mejoras que le hemos puesto, está dando un rendimiento exquisito. Exquisito. Vamos por aquí. Muy bien. Sí, además ya les estamos sacando hueco. O sea, a no ser que cometa un error, esta carrera tiene que ser una victoria fácil. Uf, ahí se me ha ido un poquito. Venga. Ahí a la izquierda el Banco de España. Edificio Metrópolis. Es muy curioso porque precisamente ahí, al lado del edificio Metrópolis, ¿vale? Es la zona del metro de Sevilla. Se llama el metro de Sevilla. También el metro de Banco de España está por ahí. Yo quedaba con mis amigos cuando era más jovencito, cuando yo tenía, pues, 15 años. Porque nos íbamos a un ciber. A un ciber que se llamaba VIG. Era B-B-I-G-G. El VIG. Y en ese ciber, yo jugaba con mis amigos, pues, al Counter-Strike. Jugaba al Warcraft 3. Llegué a jugar en ese ciber hasta el MotoGP 2, me acuerdo. Fíjate. Vale, jugar en plan en LAN. Y ahí eché muchas partidas a muchos juegos. ¿Sabes? Y incluso Edge of Empires 2 también jugué ahí en ese ciber. Entonces, esa zona me da buenos recuerdos. Me trae buenos recuerdos. Además que esta es una parte muy bonita de Madrid. Muy concurrida, pero muy bonita. Y el Retiro, que es el parque que estaría aquí, como digo, justo aquí a la derecha, es mi zona favorita de Madrid Centro porque es una especie de pulmón. De pulmón natural de la ciudad. Una zona tranquila para pasear, para hacer deporte, para ir al estanque, para dar una vuelta simplemente. Venga, quedan dos vueltas más. Hay que frenar bien para no comerse este muro. Uh, que ya he frenado mucho ahí. He frenado mucho, pero bueno, no pasa nada. Eso sí, si gano el Gran Turismo World Championship, que es la competición en la que estoy ahora, así que espero que me den un coche... O sea, un Ferrari. Directamente quiero un Ferrari. No acepto menos que eso. Sería justo, eh, que te diesen un Ferrari. Porque es una competición larga, difícil. No solamente tienes que tener un buen coche, sino que tienes que conducir bien. Tienes ya que dar un nivel. Vamos, bien, ahí el giro. Hacemos la rotonda de la puerta de Alcalá. Un Ferrari, apúntalo. Sí, seguro que me lo estás diciendo porque sabes que me dan un coche pocho o algo de eso. Me van a dar un, no sé, me van a dar un coche de esos de un caballo. Un Ford de esos del año 1800 y pico, como en Gran Turismo 4. Lo estoy viendo. Venga, es la última vuelta. No sé lo que te darán, pero un Ferrari no. Ya, ya imagino. Sí, por pedir. O sea, yo por soñar lo que sea, pero bueno. El Ferrari me lo tendré que comprar con mis créditos. Así que no quedará más remedio. Quizá un Citroën en dos caballos. Ya lo tengo. Ya me lo han dado en otra competición. Así que no creo que me lo den porque ya me lo regalaron. Bueno, me lo regalaron. Lo gané. Poco a poco. Muy bien, muy bien, muy bien. Controlado. Piano arriba, piano arriba. Bueno, pues victoria en Madrid. No podía ser de otro modo. Ganamos en la capital de España. Y espero que esto en el campeonato sea un golpe a la hora de que baje la moral de mis rivales. Aunque mi rival, el Fair Lady Z, ha quedado segundo. Así que todavía esto no está decidido, ni mucho menos. Le saco 40 puntos de colchón. No está mal. No está mal. Dos carreras ganadas. Una con un segundo puesto. Buen rendimiento. Este circuito me encanta, pero va a ser el infierno. Yo creo. No voy a tocar la velocidad. No la voy a tocar, yo creo. Hay una recta. Es que hay una recta grande, pero aún así voy a confiar en cómo está. Sí, yo creo que sí. La recta además no será tan tan grande como las de otros circuitos. Con cinco vueltas, eh. Hola Juan Mackay. Muy buenas, ¿cómo estás? Gran juego. Bienvenido. Podrías quedar segundo. Ya, ya lo sé, pero mi objetivo es ganar. De momento con esta configuración estoy bien. Confío. Eso de ahí es el calsonic. Ese azul parece el calsonic, tío. Es que lo mismo es un... Yo creo que es un calsonic. El Nissan calsonic, que realmente es el mismo que el Penzoil. Sí, míralo. Es el calsonic. Es que estamos compitiendo, gente, contra coches que son como el Penzoil. O sea, contra coches súper potentes, coches de carreras de verdad. Con un Dodge Challenger. O sea, esto tiene muchísimo mérito, eh. Lo digo en serio. Y diréis, ay, ¿por qué no juegas con un calsonico, con un Penzoil o con un Loctite de estos? Pues porque soy pobre, gente. Toca comida. Pasad buen domingo, gentecilla. Gracias, Rich. Muchas gracias, amigo. Gracias por haberte pasado por aquí un ratito. Que a usted le aproveche su sodicha comida. Vamos. Estamos contra nuestro rival. Fuera. Fuera de la pista. Ahí le tenemos. Es por delante es blanco y por detrás es rojo. Curioso. Este circuito me encanta, eh. Este circuito, ¿por qué no lo han traído a Gran Turismo 7? Bueno, no sé si lo habrán metido con algún parche. Pero no lo he visto. Me parece uno de los mejores circuitos de Gran Turismo 5 con diferencia. Súper divertido, exigente, técnico, rápido. Me gusta mucho, mucho, mucho. Fíjate que saltó. Ya tenemos aquí el pirulo este. Venga, bien. Buah, es que es genial este circuito. Es que, ¿sabéis qué? Os voy a decir una cosa. Perdonad que pause. Parece un circuito de los Wipeout. Parece un circuito de un Wipeout. De esto, ¿sabéis que es una saga de carreras futuristas? Pues, sinceramente, la carretera la pones de otro color y le pones unas luces y unos neones y parece un circuito del Wipeout, macho. Sí, 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 sí. Perfectamente, eh. Vamos, fijaros. Hemos dado una primera vuelta, son cinco. Bastante largo. Me pasé, me pasé un poco. Bueno, nada grave. Fui frenando bien. Me pasé un poquito también. Bueno, controlado. Es que sin llevar referencia tampoco me lo sé de memoria, ni mucho menos, pero estoy intentando improvisar lo mejor que puedo. Y este, además, es el cuarto, es la cuarta prueba, ¿no? Entonces, llegando aquí, prácticamente tendría el campeonato casi casi en el bolsillo. O sea, que es muy importante acabar primero aquí en este circuito. Bien. Lo que pasa es que les tengo ya muy cerca, les tengo pegados. Escucho el motor. Yo tengo ahí un par de fallos antes y entonces, por eso, les tengo ya cerquita. Hombre, ¿qué tal? Carpa Lomino Serre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Eso ha sido por meter una mínima parte de una rueda en fuera de pista. Además, es bonito, tío, porque hay zonas que tienen los pianos rojos y blancos y otra azul y blanco. Es que me gusta, tío. Es un circuito, por el paisaje también, por las propias curvas, es precioso. O sea, gane o no aquí, me parece un circuito sensacional, macho. Lo que pasa es que el primer sector me cuesta, ¿eh? En el primer sector, es decir, cuando cruzas la línea de meta, esa parte es bastante exigente en el sentido de que yo sé que ahí soy más lento que mis rivales. Y es un poco donde tengo que mejorar. Vale, derecha. Ahí tenía que frenar mucho. Yo diría que 450 PR y siendo positivo el qué. ¿De cuántos PR crees que va a ser más o menos el coche que te venden al ganar? No tengo ni idea. Prefiero no pensarlo porque siempre que genero una expectativa, luego me llevo una decepción. De modo que, bueno... Y si no me dan un coche bueno, pues oye, el dinero que ganamos... El dinero siempre es bien recibido. Además, ¿qué nos hace falta? Porque hemos gastado mucho en este coche. Al final ha estado bien porque la inversión que he hecho en el Dodge Schallenger va a ser rentable porque me permite ganar. Entonces, a mí no me importa gastar mucho en un coche. Lo que me fastidia es cuando inviertes mucho y no te sirve. Como con el Dayatsu Midget, ¿no? Que vimos ayer. Que eso también fue una locura, pero en fin, hay que intentarlo. O sea, si pagas mucho por algo, que haya merecido la pena, ¿no? Como en la vida real. O sea, si tú te gastas mucho dinero en un coche, pues que sea un cochazo. Bien. Vale. Gira, 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 gira. La curva es un poco rara. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, estamos en la vuelta 3 de 5. Estamos a mitad de la carrera realmente. Ya digo que también hay que tener un poco los nervios templados porque son carreras largas. Y ya digo que les tengo... Fijaros donde les tengo. O sea, están todo el rato detrás de mí a una distancia en la que están esperando el fallo para adelantarme. Entonces también hay que saber jugar con esa presión. Perfecto. Buah, pero es precioso este circuito, es una experiencia en serio, tío. Qué gran circuito. Yo creo que es el que más me gusta de este juego. Aunque posiblemente no haya visto todos todavía. De Gran Turismo 4, el que más me gusta es el Capitán. El del Capitán también yo lo hubiera rescatado para Gran Turismo 7. No sé por qué no lo han hecho. O quizá lo tienen programado para meterlo en una actualización o algo. Muy bien trazado, muy bien trazado, sí señor. Ahí ajustando bien. Y ya me pasa un poquito. Sí, aquí me pasa como antes. Ahí me he pasado. Pero bueno, con calma. Con calma. No, no, es increíble este circuito. Invertido no lo he probado. Pero sé que me va a molar mucho. Bueno, os digo que mira, hablamos de que Gran Turismo 5, no es el peor de la saga, tal, pero tiene cositas, tío. Gran Turismo 5 nos está demostrando que es un buen juego. Yo ya lo sabía. Porque tengo buen recuerdo de él, por mucho que fuese, por desgracia, el juego con el que se me rompió la PlayStation 3 Far. Aunque no fue culpa del juego, sino de la propia consola. No le di la caña suficiente en su día, me gustó lo que jugué. Luego lo probé un poquito cuando tuve la Sling, la compré en 2011. Pero nunca lo jugué en profundidad, nunca le di tantas horas como le di en su día, pues a Gran Turismo 1, 2, 3 y 4. Entonces, está muy bien que ahora, gracias a Twitch, estemos rescatando este juego para hacerle justicia y para jugarlo en profundidad para tener una buena referencia de todo lo que nos podía ofrecer. No, no fue por culpa del vicio. No usé mucho esa Play 3 FAT. Fue por culpa de la luz amarilla, que era un problema que te podía salir en cualquier momento y te quedabas sin consola. Y me quedé sin consola. O sea, la tengo ahí guardada, pero no funciona. Ya hemos hablado mucho de esto en el canal. Pero no le di mucha caña, no, no. Pasaba lo mismo con la Xbox 360, ¿no? Con el anillo rojo de la muerte aquel, esas luces rojas, ¿no? Vamos a entrar ya en la última vuelta. Me he pasado aquí un poquito, no pasa nada. No pasa nada. Eso es cierto, Mozart. Para el impacto que supuso el primer Gran Turismo, no lo tuvo ninguno, no lo consiguió ninguno, exactamente. Una revolución. Eso no se lo quita nadie al primer Gran Turismo. Yo creo que además, claro, se ganó el respeto de la saga simplemente por el Gran Turismo 1. Fue tan bueno el Gran Turismo 1, tan original, tan realista para la época, que la saga únicamente con el primer juego ya se convirtió en una saga de culto. Y es que encima Gran Turismo 2, que salió en el año 2000, creo, ya potenció muchísimo todo, puso un parque de coches gigante, muchísima más personalización, más circuitos, más de todo. O sea, lo hicieron muy bien, tío. Es que yo creo que la gente de Polyphonic Digital son muy inteligentes a la hora de desarrollar juegos. De verdad, ¿eh? Creo que son gente que hace un trabajo casi de artesanía a la hora de darnos un Gran Turismo, sinceramente. Ya comenté ayer que hasta el de PSP me encanta, ¿no? Entonces le tengo mucho respeto al estudio, mucho respeto a la saga y muchísima admiración, ¿eh? Porque son juegos que te dan horas y horas y horas y son horas de calidad. Aunque, bueno, hay gente que no le gusta, ¿eh? Yo tenía amigos que decían que Gran Turismo no tenía sensación de velocidad, que era aburrido, que era todo el rato lo mismo, que era un juego muy plano. O sea, sobre gustos, ya sabéis cómo va la cosa. Pero a mí me encanta la saga. Me parece una saga muy carismática, muy bien hecha. Y bueno, pues a día de hoy tiene más competencias, cierto, pero incluso he disfrutado de Gran Turismo 7, ¿no? He disfrutado bastante. Sigo jugándolo de vez en cuando, no lo tengo olvidado. Lo que pasa es que juego off-stream. Pero posiblemente dentro de poco lo traigamos también al canal de vuelta, ¿vale? Porque ha llovido mucho. Tengo algún café de esos pendiente, de los que han ido metiendo en parches. Y no nos olvidamos de él. No nos olvidamos de nadie. De ningún juego que haya tenido cierta repercusión en el canal. Ya sabéis que Gran Turismo 7 en febrero va a cumplir un añito. Un añito de vida. Y que además me gustó mucho que no lo hicieron exclusivo de Play 5. Por eso lo puedo comprar y disfrutar en mi Play 4 Fat perfectamente. Venga, va a ser victoria. Ya no me pillan. Y nos queda una carrera. Ahí está. La sensación de velocidad es muy realista. El problema es acostumbrarse a un Need for Speed o algo así que es muy arcade. Es plano para los que quieren choques salvajes y que la policía los persiga. Aquí haciendo la comida mientras lurqueo en tu canal. Sí, yo haré la próxima carrera y me iré a comer. Porque creo que ya... A ver cómo hemos quedado. Bueno, tengo 65 puntos de ventaja. Debería ser más que suficiente. Más que suficiente. Es decir, me valdría con... Me valdría con un quinto puesto, ¿no? Creo. Creo que sí. Bueno, con un sexto realmente. Sí, porque ahí hay dos quintos. Pero con un sexto puesto, que son 40 puntos, me valdría. Porque de ganar él, me sacaría 60. Pero yo tengo ahora mismo 65 de ventaja. Sí, tengo que hacer un quinto puesto. No, sexto. Con un sexto me vale. Venga. Por cierto, Yeti. Si te molan los juegos de conducción exigentes, me gustaría recomendarte uno de motos bastante antiguo. Pero te aviso que es muy difícil. Si te interesa, te lo recomiendo. Claro, dime. ¿No será el Tourist Trophy? Dime, dime. Bueno, relaxa en la última carrera y a ver qué toca. Es Grand Valley Speedway, circuito que conozco. Partimos aquí con un poquito de ventaja. No voy a tocar la configuración del coche. Voy a dejarlo como está. ¿Vale? Porque tiene buena aceleración y me gusta. Así que vamos allá. Última carrera, gente. Para ganar este Gran Turismo World Championship. GP Rider se llama. ¿De qué plataforma es? Estará en Arcadium. Pero ¿de qué sistema era originalmente? ¿Es de 16 bits? ¿O de arcade? Bueno, ya sabéis que nos vale un sexto puesto. No tenemos que forzar ni siquiera un podio. Pero vamos a hacerlo lo mejor posible. De arcade, vale. Vale, pues le echaré un ojo. Ahora después, cuando acabe la carrera, lo apunto. GP Rider. Muy bien. Son cinco vueltas también. Cinco vueltas. Ahí está el Cal Sonic en segunda posición. Con este resultado estaríamos ya con el campeonato en el bolsillo. Pero seguro que podemos al menos hacer un podio mínimo, yo creo. Incluso ganar. Muchas gracias por la recomendación. Y gracias a todos los que estáis viendo el vídeo. Aquí esta curva. Voy a anticiparla bien. Ya, pues es increíble haber mejorado este coche por encima de un Cal Sonic. Lo digo de verdad. O sea, ya sabéis que los Cal Sonic, Loctite, Penzoil y todo esto son Skylines de competición. Uf, lo he hecho un poco mal, pero bueno. Son coches de competición especialmente preparados. Y joder, estar ganándoles con este Dodge me sigue sorprendiendo mucho. El Nissan va más pegado al suelo que un chicle ennegrecido. Sí, pero es muy buen coche también, ¿eh? Es un coche precioso y muy mítico de gran turismo. Ya digo, ahora como no tengo presión, que corra. Ya lo alcanzaré o no. ¿Vale? Porque ya estamos pensando más en el campeonato que en la carrera. Hombre, ganar me haría más ilusión porque te dan más pasta, ¿sabes? Es decir, el premio de quedar primero son más créditos en carrera. Entonces, si puedo ganarle bien, ¿que no? Pues no pasa nada. No, no te gires tanto, no te gires tanto. Venga. No me des esos sustos. Esta zona él la hace muy bien. Es muy preciso. Aquí cuida con el puente porque antes me he chocado ahí contra el exterior. Venga, bien. Pues esta zona es más complicada de lo que parece. Y ahora aquí, pasando el puente, hay una curva que antes he hecho muy mal. Y ahora vamos a frenar para no pegarme al lado izquierdo. Ahí está. Es un circuito de frenadas en curva, bastante constantes. Ya lo conocemos. Este creo que estaba hecho en Gran Turismo 1. Mira, ha tocado la tierra ahí, ¿eh? Él también comete errores. Bueno, pues nos hemos acercado mucho. En la siguiente curva debería pasarle, supongo. Aquí le pillamos un poco de rebufo. No, 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 no. No he calculado bien la frenada, pues no le paso. Fallo mío. He querido frenar un poquito más tarde, pero... Me he pasado. Todavía vamos a darle guerra, ¿eh? No va a quedar esto así. Pues ahora bien. Hizo la táctica del pulpo. Complicado. Es complicado porque a mí, por ejemplo, cuando no tengo referencia, sí que me cuesta un poco. También depende del coche. Calcular la distancia de frenado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que todavía le puedo alcanzar. No está lejos. Lo que pasa es que los de atrás también están cerca, ¿eh? No penséis que estamos separados. Estamos todos a una distancia pequeña. Aquí es que te subes a ese bordillo. Hay que tener cuidado. Vamos. Bien. Sin prisa. El tercero creo que se está acercando mucho a nosotros. Me da la sensación. Vamos. Vale. Bien. Está bien, está bien. Vamos a entrar en la cuarta vuelta. Y aquí gas a fondo. ¿Qué ganas me están entrando de jugar a Gran Turismo? ¿Tendría que emularlo porque no tengo plataforma de Sony? ¿El Gran Turismo de PSP es digno? Sí, pero no sé si te gustaría. A mí sí me gustó. Lo que pasa es que el Gran Turismo de PSP tiene carreras sueltas y la tienda de coches va cambiando cada día. Entonces, a mí me gustó, porque hay que tener en cuenta que es un juego de una consola portátil, pero te ofrece una experiencia Gran Turismo un poquito más recortada que el resto. Y además tiene solo cuatro coches en pista. No tiene seis, como tenía Gran Turismo 1 o Gran Turismo 2. Tiene cuatro coches solo por limitaciones técnicas. El juego se ve muy bien. A mí me pareció que tenía mucho mérito. Pero hay gente que lo ve como, bueno, como una curiosidad, pero que te ofrece una experiencia más recortada, como te he dicho antes. Échale un vistazo si quieres. Evidentemente está lejos de Gran Turismo 2 o de Gran Turismo 4. Pero a mí me gustó. Yo lo disfruté. Uf, me lo está poniendo difícil para adelantarle. A ver si aquí puedo. Venga, venga, primero, primero, primero. Eso es. Eso es. A ver si ahora sé liderar. Lo que me queda, lo que queda es esta vuelta y otra más. Lleva un alerón muy grande es trampa. Si no. Vamos. Muy bien. Otra curva lenta. Estas hay que hacerlas muy despacio. Muy, muy despacio. Y ahora ya un poco más rápido. Bien. Algo podemos hacer para matar al gusanillo. No, si no, emula. Emular PlayStation 1 y PlayStation 2 es muy fácil. Incluso Play 3 hoy en día se puede emular bien si tienes buena máquina. Nadia, que es mi moderadora, ha estado jugando en su canal estos días Digimon de Play 3 emulado y le funcionaba perfecto. O sea que investiga porque lo mismo, Gran Turismo de Play 3 también puedes emular si tienes buen PC. Venga, bien. Venga, bien. Cuidado que no vaya a tener una sorpresita y me adelanté en el último momento. Vale, ya veis que está cerca. Si no he cometido errores, gano yo creo. No, cuidado. Me voy contra el muro. Uf, casi. Casi, casi, casi. Les tengo a menos de un segundo, por eso digo que cero confianzas. Que esto no acaba todavía. Escuchamos el motor del que va segundo. Pero yo creo que ya lo tenemos. Yo creo que ya queda una curva y una recta. Sí, ya lo tenemos, gente. Bueno, pues ganamos el campeonato. Grandísima victoria aquí en Grand Valley y grandísima victoria en la general del Gran Turismo World Championship. Hemos ganado uno de los campeonatos más exigentes de la categoría profesional. Venciendo a un Corvette, venciendo a un Astra Touring Car, a un Fair Lady Z, a un Cal Sonic, a un CLK de la DTM. Muy bien, ¿eh? Estos Gran Turismo son muy pensados. Serían los más difíciles de emular. Sí, seguramente ocupen mucho. Ocupen mucho espacio. Pero bueno, por poder seguro que se puede. Dinero, dinero. Y ahora me tienen que dar el dinero del premio general, ¿eh? Vale, fijaros. Clasificación final. 475 puntos. Le hemos sacado 105 puntos al segundo. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Qué satisfacción, gente. Ahí está. Enhorabuena. Has terminado primero en el campeonato mundial de Gran Turismo. Gracias. 107.000 créditos. Buah. Esto ya, con esto casi me compro un Ferrari ya si quiero. De hecho hay uno por 100.000 que me podría comprar. Pero vamos a calmarnos. Acumulando dinero. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues la verdad que este coche se ha portado muy muy bien. Y ya digo que este campeonato ha sido un reto conseguido. ¿Me han dado coche? No me han dado coche todavía. Vamos a ver cuál me dan. Has ganado el siguiente premio. Bayron 16.4 del 2009. Ni idea. Enhorabuena. El vídeo final pasa a estar disponible en el modo Gran Turismo TV para que lo disfrutes. Esto no ha terminado todavía. Y aún quedan muchas carreras trepidantes por disfrutar. Gracias. ¿Vais a poner el vídeo ahora? Vamos a verlo. Es como si hubiésemos pasado el juego, pero no lo hemos pasado. Bueno. Voy a pasar esto porque seguro que luego me funan por el copyright. Así que, como el juego no ha acabado, no quiero ver el vídeo ahora. Lo siento, gente. Perdón por romper la magia. Que luego esto con el copyright me dan. ¿Entendéis? Vale, pues es un Bugatti. Vamos a verlo. Bugatti Bayron, en serio. ¿Qué pasa? ¿No te gusta, Pedri? Es mal coche. Tampoco esperaba nada, eh. Vale, es como un concept car, ¿no? O sea, tampoco creo que vaya a ser tan increíble, ¿no? Vamos a ver qué potencia tiene, al menos. Es de los más rápidos que hay. Ah, sí, es bueno. No tenía ni idea. A ver. No está aquí, no sale en Premium. No. Estará en estándar. Coño, 970 caballos. Pudo. Alcanza más de 400 kilómetros por hora. No, sí, 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 sí. 970 caballos. ¿Esto si lo quisiese vender? No puedes vender este coche. Claro, no se puede vender. Bueno, espero que me dé buen rendimiento y que lo pueda utilizar en varias carreras. No sé si incluso se podrá mejorar más. De forma, es que parece un concept car. Parece el típico coche del salón del automóvil. Además, es de dos colores. No es feo tampoco. No es feo. Me gustan mucho los faros de atrás. Pero no tenía ni idea, eh. Así que, bueno. Supongo que será un coche competitivo. Y ahora vamos a ir un momentito. A segunda mano. Porque sería increíble que me diesen una camioneta. Pero me da a mí que no. Empresa, sedán. Corvette. BTV. Skyline. Tío, ¿qué hay que hacer para que me salga aquí una camioneta? Nada, ni una camioneta. Esto es un Peugeot 206. Este le voy a comprar ahora mismo. Porque quería uno normal. Quería uno que no fuera el cabrio. Así que este lo voy a comprar. Vale, mítico Peugeot 206. Me interesa, me interesa. Luego quizá le cambio el color. Bueno, no lo sé. Ya veremos. Tampoco hay prisa. Pero nos subimos a él. Ese es el coche de mi tía. Con el mismo color y todo. Pues entonces no cambio el color. Deku. Voy a dejar este color en el 206. En honor a tu tía. Que seguro que nos está viendo. Grande la tía de Deku. Ese coche es histórico. Sí, el 206 es muy mítico. Es muy bonito. Y salió un coche... Fue muy bueno ese coche para Peugeot. Coño, hay un coche que se llama Karol. Mazda Karol. Del 62. Fíjate, eh. El coche de la Karol. Menuda birria. ¿Ves? Este es el cabrio. Este es el que no me gusta. A ver, tampoco es horrible, pero... Prefiero el 206 clásico de toda la vida. Alfa Romeo. Nada, pero no hay camioneta, tío. No hay camioneta. ¿Te puedes creer que a estas alturas estoy todavía intentando que me den una camioneta de segunda mano y no hay ninguna? O sea, hay aquí de todo. Hay Skylines, hay empresas, hay Lancer... Y no hay camionetas. Pues nada, habrá que tener conciencia, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cambiar el aceite. Vaya cochazo, Karol. Sí, 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 sí. Otro histórico es el Citroën C3. Sí. Sí, sí. Además creo que aparece en el juego. Ya saldrán. Me falta el Sara. Me falta el Santi también. Vale, ahora tenemos que apagar. Muy bien, perfecto. Gracias, señor del taller. Gracias por cambiarme el aceite del coche. Y ya tenemos en el garaje un bonito Peugeot 206. Es un clásico. Y bueno, gente, pues ha sido muy agradable. Ha sido un día muy provechoso de Gran Turismo 5. De hecho, se me ha quitado la depresión del Daiatsu Mid Jet 2 del otro día. Vale, aunque todavía no he conseguido otra camioneta para poder afrontar esa competición. Pero hoy hemos ganado campeonatos muy importantes. Hemos ganado mucho dinero. Nuevos coches. Una licencia más, que no se me olvide. La licencia Internacional B. Y en definitiva creo que ha sido un gameplay estupendo. Así que gracias por haberlo visto. Ya sea en Twitch o en YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí de Gran Turismo 5 en el canal. Como digo, muchísimas gracias por estar al otro lado.